Buenas a todos Bienvenidos Bueno, lo de siempre Esperamos un minutito que os vaya conectando la gente Espero que estéis muy bien Que estéis disfrutando de De estos días Hello from Ireland, bienvenido Y nada Bienvenidos un día más a los directos de Tarana Viajes Ya sabéis que Durante este mes de junio estamos aquí Todos los martes y todos los jueves Hablando de Bueno, del mundo del viaje y todo relacionado con él Así que Esperemos que Que os guste lo que vamos a traeros hoy Como sabéis Los que nos conocéis desde hace tiempo Y si no, para los que ya os lo explico En Tarana desde hace años Hemos apostado muy fuerte Por la sostenibilidad Y por la responsabilidad social Porque Porque forma parte de nuestro ADN Principalmente ¿De acuerdo? Uno de los puntos Más polémicos Más polémicos quizás O que más inciso quisimos hacer Fue el de Fue el de empezar a dejar de trabajar Con animales salvajes en cautividad En actividades turísticas Y bueno Fue una decisión que tomamos Fue una decisión que hemos mantenido Y fue una decisión de la que estamos muy orgullosos Porque entendemos que Que toda esta actividad Tiene un fuerte impacto En los animales Y que al final Bueno Estos animales tienen que estar en En libertad Que es donde Donde pertenecen Y entendemos que Que tenemos que Que verlos de esta manera Así que Hoy vamos a hablar un poco de esto De De turismo responsable con animales Y para ello Vamos a Contar con Con la compañía De De una compañera De fada La organización animalista Con la que Bueno Con la que trabajamos Y en la que siempre pedimos Consejo Y asesoramiento Cada vez que tenemos Que realizar algún tipo de actividad De este tipo De acuerdo Entonces Voy a Voy a pasar A nuestra compañera Andrea Que tiene una presentación Preparada también para nosotros Y vamos a hablar un poco Sobre todo este tema Y bueno Que nos explique De qué manera Podemos viajar De De maneras más responsables Y sobre todo Cómo podemos cuidar De este planeta nuestro Que Que tanto nos gusta Recorrer Y De esta manera Poder seguir disfrutándolo Muchos años más De acuerdo Entonces voy a ver Si ya está Si ya la tenemos por aquí A ver 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 Un momentito Que no la veo Ya sabes que En estas cosas del directo Siempre pasa lo mismo Que intentamos Conectar Pero que A ver A ver A ver A ver Bueno Aún aparece Bueno Esperad un momento A ver Si la veo por aquí Ya sabéis Ya sabéis que estas cosas Sí Sí Podéis reír Que estas cosas Acostumban a pasar siempre Pero bueno Mientras esperamos Que se conecte A ver Si queréis Me podéis explicar un poco A los que estéis conectados Por aquí Si habéis tenido Si habéis viajado alguna vez Para Bueno Para ver animales En concreto Mira aquí la tenemos Aquí la tenemos Ahora sí Hola Alex ¿Qué tal? ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo van? ¿Cómo estamos? Bien ¿Cómo llevas esta fase De desescalada? Uf Un poco mal Porque como Nos hemos reactivado Ahora con las actuaciones Vamos hasta arriba de trabajo Claro Hasta ahora Hemos estado Como casi dos meses Solo teletrabajando Y no haciendo Casi ningún traslado Ni reubicación de animales A no ser que fuese Algo de vida o muerte Y claro Ahora todo lo que se nos ha acumulado Lo hemos reactivado Bueno Creo que nos pasa un poco a todos Nosotros igual Seguimos teletrabajando Bueno Como la gente Seguimos en activo Por supuesto Pero seguimos teletrabajando Pero bueno Faena no nos falta Y es acostumbrarse A nuevas maneras Y bueno Y seguir haciéndolo bien Pero bueno Les comentaba un poco Que ostras Que vosotros Sois seguramente Uno de los máximos exponentes Y los que siempre Nos habéis ayudado También a nosotros Con temas de turismo Responsable con animales Y bueno Explicamos un poco Qué es Fada Para la gente Que nos conozca Bueno Para quien no nos conozca Fada es una entidad De protección animal Sin ánimo de lucro Lo que nosotros hacemos es Desde asesoramiento Hasta denuncias Reubicaciones de animales Colaboramos muchísimo Con centros Protectoras Santuarios Y demás Para poder reubicar Los animales De nuestros casos Porque nosotros No tenemos centro Y tenemos muchísimas campañas Tanto de animales Porque trabajamos En tres ámbitos Animales domésticos Animales salvajes Y animales de granja Yo estoy en el departamento De animales de granja Y entonces tenemos Perdón Salvajes Y tenemos campañas Pues desde turismo Tos Circos Bueno Comercio Ahora hace muy poco Hemos empezado Una coalición Con campañas Por el tema del comercio Y bueno Tocamos ámbito Tanto educativo Como legal Como social Sobre todo Intentamos hacer Mucha concienciación E informar a la gente Muchísimo Que seguramente Es lo más importante Yo siempre lo digo Que nosotros nos encontramos Mucho que Cuando Les comentaba Que hace años Ya que dejamos de trabajar Con actividades turísticas En cautividad Que muchas veces La gente nos pregunta ¿Por qué? Y sí que es verdad Que tiene que haber Un trabajo Ya no solo Desde las que tienes Como vosotros O ONGs Sino que también Desde el sector Privado Hacia informar a la gente Concienciar De por qué Estas actividades Realmente son perjudiciales Y bueno Y realizar todas estas actividades Claro Bueno Yo siempre lo digo Que para mí El sector turístico Tiene mucho que aportar Y que decir Porque si Hay una oferta Y hay una demanda Que están a la par Bueno Pues va funcionando ¿No? Pero cuando la demanda Es diferente que la oferta Aquí es cuando hay El choque Si vosotros explicáis El por qué No tenéis esta oferta En vez de darla Estáis concienciando Mucha gente Y podéis hacerlo No solo es Dejar de ofrecerlo Sino también Explicarlo Y yo me he encontrado A muchos viajeros Que les ha pasado De Yo quería hacer esto Pero tal agencia No me lo ofreció O me explicó Que no Por esto Y bueno Es un altavoz Súper importante Para nosotros Porque nosotros No llegamos Ni a la mitad De gente La gente Que va a viajar No piensa En voy a hablar Con una entidad De protección animal Sino voy a hablar Con una agencia De viajes Y es ahí No y que muchas veces Es una cuestión De información Porque quizás Queremos realizar Una actividad La más típica Puede ser Montar Lombos de un elefante Y quizás Por desconocimiento No sabemos Todas las consecuencias Negativas Que todo esto Puede tener O las que hay detrás Obviamente Pero muchas veces Por falta de información Y ostras A mucha gente Que estamos explicando Yo todo esto No lo sabía Y en base Tampoco quiero participar En ello Obviamente Nosotros nos hemos dado cuenta Que el 80 El 90% De los casos Es gente Que no tiene La información Que no es por mala fe Es que de hecho Todas las personas Que van a hacer Estas actividades O casi todas Es porque Les apasionan Los animales Entonces Cuando saben Lo que hay detrás De hecho Se sienten mal Yo siempre les digo A las personas Es que Os estamos ahorrando El momento de después Porque todos En algún momento Hemos hecho algo mal Porque es muy difícil Siempre hacerlo todo bien Porque a veces Nos engañan A veces te encuentras Una actividad En medio De una excursión Que tú no habías previsto Y no la puedes evitar Entonces Si podemos evitarlo Siempre es mejor También para la persona Obviamente Porque a veces Vuelven De las vacaciones Pues eso Decepcionados Enfadados Con la agencia Nos ha pasado también Muchas veces De decirnos Es que nos llevaron A un centro Y estoy segura Que no era Un centro bueno Y la agencia Tampoco lo sabe Muchas veces Es que A veces es complicado Estar Tener ojos En todas las partes Del mundo Por eso Lo decimos Que es muy importante Crear sinergias Por ejemplo Con vosotros Para ayudarnos Un poco Entre todos Incluso A nuestros propios clientes Muchas veces Les pedimos información De decir Sabemos que Tenemos constancia De que igual Este centro de rescate Si que hace buenas prácticas Pero oye Si veis algo Informarnos Que también es interesante Para nosotros Nosotros hacemos lo mismo Yo cada vez que Contesto un correo De asesoramiento De mira Me voy a este sitio Que centro puedo visitar O este sitio es bueno Yo le digo Según lo que nosotros Tenemos La información Y demás Es bueno O no O que Pero queremos saber El feedback De la persona Una vez vuelve Porque yo voy Porque yo quiero Voy viajando Por el mundo Y voy visitando Los sitios Pero no me da la vida Para visitar Todos los sitios Del mundo Y todos los centros Del mundo Y ojalá Pudiésemos pagarlo Y hacerlo Pero como no podemos Pues tenemos colaboradores Los sitios Que yo he podido visitar Los que no Los investigamos a fondo Consultamos con gente experta Pero aún así Nos falta información Y no hay nada Como el feedback De los viajeros Yo les digo Cuando volváis Tanto si estáis contentos Como no Siempre dadnos el feedback Para o bien Que nos quedemos tranquilos De estamos recomendando Un sitio bueno O bien para retirarlo Porque a veces Nos ha pasado De estar recomendando Un sitio Y después de tener Muchos feedbacks negativos Es decir Vamos a ver A repasar Si esto está bien o no Entonces Es muy importante Sinergia Entre nosotros Entre las entidades Con vosotros Con el sector Y con los viajeros 100% Venga Es que muy importante También lo que decías Por el principio De decir La mayoría de gente Que busca Estas actividades Es porque Son amantes De los animales Y eso lo digo mismo O sea Para ir disfrutando De toda esta fauna salvaje Tenemos que conservarla Y hay que tratarla bien Y de la manera adecuada Porque va a llegar un momento En que no vamos a poder hacerlo Totalmente Se ha de cuidar Muchísimo Y ahora nos ha quedado Más patente Ahora que hablamos mucho Del tema de la zoonosis Y todo el mundo Está como aterrado De los animales Nos pueden pasar enfermedades Yo te digo Y al revés Nosotros podemos ir Con una enfermedad Y sin querer Cargarnos una población Porque no somos conscientes Nos hemos acercado demasiado Y éramos portadores De ya sea tuberculosis Salmonelosis O un simple constipado Tú puedes acercarte A un primate Y pasarle un constipado A una gripe Y matarlo sin querer Entonces Bueno Hemos de ser conscientes De que Hemos de ser muy responsables Y hemos de cuidar Tanto al medio ambiente Como a los animales Directamente Y más si queremos Seguir disfrutando De este mundo Porque Y más a los que Nos gusta viajar Sí Sí, sí Bueno Nos has preparado Una presentación ¿Vale? Que la voy a poner ahora Y me gustaría Que nos comentaras un poco La campaña esta Que salió desde FADA Que nosotros también Estuvimos dentro También de Bueno La campaña De turismo responsable Bueno Pues todo surgió Bueno A vistas De que había Una problemática Muy grande Con los animales En cuanto a turismo Nosotros vamos Actuando O sea Según Las problemáticas Que vemos ¿No? Pues nos pusimos a trabajar En su momento En zoos En circos Y demás Y vimos Que en los últimos años El turismo que ha pasado Ha hecho así Con la globalización No fácil que es viajar Pues la gente Empezó a viajar Muchísimo más Luego ¿Qué más ha pasado? Las redes sociales También han hecho así Entonces Ha subido el turismo Han subido las redes sociales Y ha habido Un boom De las actividades Con animales Muy grande Entonces En esta imagen Aquí se ve Pues como un resumen De varias problemáticas Que hay en el sector Del turismo Con animales Y Fada Dijo Bueno Vamos a hacer una campaña Fue en abril del 2011 Se hizo la campaña De turismo responsable Con animales Para informar Sobre las problemáticas Concienciar Intentar evitar Que Que fueran creciendo Sino que al revés Se fueran Reconvirtiendo O eliminando ¿Qué pasó? Que esta campaña En su momento La dirigimos Completamente Al sector Esta campaña Era para informar Al sector Y para hacer presión Tipo hacer Lo que hacemos Con otras Campañas Pues Lobby político Pues lo mismo Con el sector Colaborar con el sector Crear sinergias Y demás Pero Nos encontramos Con que Creo que Con estas manos Con menos De estas manos Puedo contar Las agencias Que os unisteis O sea Vosotros sois De los pocos De los muy pocos Que estáis con nosotros Desde el primer año Y es así ¿Por qué? Porque Que bueno Vosotros renunciasteis A tener Un número De personas Que querían Hacer estas actividades Cogisteis el riesgo De perder clientes De perder dinero Pero Por contra Porque vosotros Queríais hacer Pues un turismo Responsable ¿Qué pasa? Que en otras agencias Y sobre todo En empresas grandes Nos decían Que no Que la demanda Era muy grande Y que ellos No podían dejar De dar Estas actividades De ofrecerlas Porque se encontrarían En que Pues los clientes Seguirían Yo les expliqué Mis compañeros Les explicaron Que bueno Que se podía Informar Concienciar Y que si seguíais Ofreciéndolos Pues ellos también Seguirían Pero bueno No hubo manera Entonces Nuestra campaña Pues os adheristeis Poquísimas No sé si De unas cinco Agencias O así Al principio Y bueno Nos planteamos ¿Qué hacemos Con ella? Pues vamos Si el problema Es la demanda Vamos a darle El giro A la campaña Y eso es lo que hicimos Allí fue donde No nos lo esperábamos Pero todo resultó Bueno Ser un éxito Hemos de decir Que aquí Hemos de dar gracias No a los viajeros En general solo Sino a un sector Que es el sector De los bloggers Es ahora Nuestro Uno de nuestros Puntos fuertes Es uno de nuestros Altavoces más grandes De la campaña Y de las problemáticas Y es que El sector de los bloggers Bueno Son Gente viajera Muy implicada Y muchos de ellos No solo Son apasionados De viajar Y de explicar Viajes Sino que claro Quieren hacerlo bien Y quieren recomendar Sitios buenos Y como no ganan Dinero De las actividades Nos encontramos En que ellos Querían colaborar Y ayudar Sin ningún problema Entonces Bueno Empezamos a trabajar Muchísimo A colaborar con ellos Hacer sinercias Con vosotros Con las pocas entidades Y agencias Que estabais Adheridas Seguimos trabajando Y en estos últimos años Claro Hemos hecho campañas potentes La información Se ha ido expandiendo Y la verdad es que Ahora hay mucha más Concienciación Pero hay otra cosa Que está clara Y es que En cuestión De los dos últimos años Sobre todo Este último La palabra Turismo Responsable O simplemente La palabra Responsable Y sostenibilidad Está en boca De todas Entonces Ahora que se ha puesto De moda Ser responsable Y sostenible Por suerte Y ya tocaba Y era hora Ahora Se ha vuelto A reactivar muchísimo Las adhesiones De agencias Y ahora mismo Podemos decir Que estamos trabajando La campaña Al mismo nivel Demanda Oferta Es decir Con el sector turístico Estamos trabajando Muchísimo Ahora Y con Y con la concienciación De viajeros También Entonces Esta campaña Ha crecido muchísimo Gracias a todos Pero hemos de decir Que Principalmente Gracias a las Cinco Empresas Que Agencias responsables Que os unisteis Al principio Y gracias a los Viajeros Y bloggers Que lo apoyaron También desde el principio Pues sí Pero oye También te digo Aunque sea una Aunque tú digas Que esto es por moda O sea Que todas las modas Sean de este Ojalá Ojalá Y ojalá se mantenga Yo espero que esta moda Nunca pase Porque es necesario Sí Además yo creo que Estamos Con todo lo que estamos viviendo Además Que parece que también Que el COVID Lo ha arrasado todo Y parece que nos hemos olvidado Ya de las consecuencias También del cambio climático Y de todas De todas las consecuencias Que estamos teniendo De al final De una mala paraxis Y de un consumo Que justamente No es responsable Ni sostenible Pero que todo esto Sigue allí Y que tenemos que seguir Trabajando Porque al final Bueno El mundo es el que tenemos Es de todos Y ostras Igual que cuidas tu casa Tienes que cuidar El resto del planeta Que es Es de lo que Es de lo que vivimos Nosotros hemos estado Hablando mucho Del círculo vicioso Este en el que estamos Que la gente nos consiente Que ahora estamos Como muy centrados En lo que decías En el COVID Y el origen Y que vale Que es una enfermedad zoonótica Y que se ha transmitido Por el tema de comercio Pero podría haber sido Por turismo O podría haber sido Por muchas otras cosas Y lo que está Científicamente comprobado Es que las pandemias O las demás Enfermedades infecciosas Que hemos sufrido Algunas de ellas Vienen por la degradación De nuestro ecosistema Entonces La zoonosis No solo ha aumentado Por culpa del uso Que hacemos de los animales Sino también Por cómo nos estamos Cargando el planeta Entonces Todo está relacionado Si ahora nosotros De golpe Dejamos de utilizar Los animales Pero seguimos Deforestando Fragmentando El ecosistema Y demás Van a seguir habiendo Enfermedades zoonóticas Y nos vamos a cargar El planeta igual Y la calidad del aire Es peor Aumentan las enfermedades Respiratorias Afectan más al ser humano Es que El cambio climático Y el COVID Están relacionados Totalmente Y no nos hemos de olvidar O sea Cuando pase esto Lo primero que hemos de Ir y atacar Es el cambio climático Sin duda Esperemos que sea así Y bueno Lo que tenemos que hacer Al final Es trabajar todos Desde uno mismo Al final Yo siempre digo Lo mismo La revolución es personal Y concienciar 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 Y actuar de manera Más responsable Pero bueno Totalmente Si quieres Yo creo que Querías hablar un poco Con esta presentación Al principio Del tema de la problemática Que como decías Bueno Sobre todo Aquí vemos Personas bastante Incluyentes Actividades que parecen Al principio Que parecen Hasta simpáticas Sí, sí Yo pongo ejemplos De todo tipo Porque sinceramente Lo hace todo el mundo Yo no quiero poner El dedo en nadie Fada no quiere acusar A nadie De hecho A estas personas Se les contactó Privado Y se les pidió Que retirasen las fotos Que no lo promoviesen Y las ponemos Porque son reincidentes O sea Son gente famosa A las que se les ha explicado La problemática Y han reincidido Una y otra vez Entonces al final Ya no nos importa Ponerlos como ejemplos Pero no es cuestión De acusar o no Aquí hay una cosa Que también se llama Responsabilidad Y esto le digo Mucho a las personas Y por ejemplo Con los influencers Nos pasa Si tú tienes Si una persona De a pie Hace esta actividad Obviamente Está muy mal Y está igual de mal Pero no tiene una responsabilidad Como si lo hace Una empresa Con muchos seguidores Un influencer Con muchos seguidores O un famoso Entonces cuando estamos Participando De una actividad No responsable Y encima Nos hacemos eco De ella Y lo promovemos Como bueno Hacemos muchísimo daño Mucho Y nosotros Obviamente Muchas veces Nos centramos En esas personas En intentar Concienciarlas A dar el El cambio Y a ver si conseguimos Que ellos Transmitan Transmitan En otro mensaje Porque nos Conviene ¿Qué problema Hay? Que la gente Ya le falta La información Quizá De la problemática De cetáceos En cautividad Ven a Shakira Por ejemplo Haciéndose una foto Con un delfín Y te das cuenta Que tiene millones De likes Y millones De comentarios Que lo único Que dicen Es que bonito Que tierno Cuando no son Conscientes De que ese delfín Está por obligación Allí De que está Privado de libertad De que no puede Hacer los kilómetros A dar los kilómetros Que necesitaría De que le está Dando un beso Porque le han enseñado Que beso es igual A un pescado después De que está teniendo Problemas No solo Fisiológicos Sino también Psíquicos De que está Sufriendo Por la cautividad Entonces Hemos de pensar Que Ahora mismo Con el boom Este de las Redes sociales A veces Nos olvidamos Y pensamos En los likes Que nos va a dar Esa foto Que pasa Detrás De Que hay detrás De todo esto Y yo A lo que le digo A todas las personas Es para que El animal Está allí Haciéndonos una foto O está haciendo Un salto Para que nosotros Nos podamos bañar Unos delfines Vamos a pensar El que hay detrás Esta es una De las problemáticas Para mí Más grandes Sin duda alguna Primero porque Hay muchísimos Delfinarios Y en muy malas Condiciones Y aquí hablamos De tema Viajar O viajar Ya sea A nivel nacional Porque no Solo viajar Fuera O sea A nivel nacional España Tiene Once Delfinarios Es el país Con más Delfinarios De toda Europa Este año Quiero que la gente Sea muy consciente Porque vamos a tener Que viajar Mucho por aquí En verano Sobre todo Y en Baleares Canarias Hay delfinarios Aquí en cualquier sitio Hay delfinarios Casi Porque Están repartidos Por toda España Y pasa lo mismo Que pasa en Caribe ¿Qué pasa En el Caribe En Bali En Bali Por ejemplo O en Cuba En Cuba Específicamente O en Ribera Maya Pues que la gente Se piensa Porque pone Que son como reservas Que los animales Están mejor Porque ponen Que están en semilibertad O porque están En una bahía Cerrados Obviamente Una bahía Es mucho mejor Como entorno Que no una piscina Como nos pasa aquí Pero los animales No dejan de estar Encerrados Privados de libertad Les falta Enriquecimiento ambiental No pueden recorrer Los kilómetros Que podrían Están entrenados O sea Fisiológicamente Y psíquicamente Más o menos Tienen los mismos problemas Entonces Planteémonos Una pregunta Que te quería hacer Corrígeme Si Porque es que Creo que lo leí Hace tiempo Puede ser que Hay algunos países Es que me suena Haberlo leído De la India Que por La propia naturaleza De los delfines Bueno todo el mundo Sabe que son animales Muy inteligentes Que hay algunos países Que han elevado Medidas de protección Para ellos Y creo que fue la India Que los consideraron Personas no humanas Sí Esto ha pasado también Con primates De hecho Con una orangutana También se Se luchó muchísimo Y pasó también Con un elefante De hecho Es como un recurso Que se utiliza muchísimo A nivel legal Para conseguir La libertad De algún animal Que está Sobre todo Esto pasa En zoológicos Que están Uno de estos animales Alojados solos Por ejemplo Ahora Aquí en España Se está luchando Por una chimpancé Que está En un zoológico Sola Aislada Entonces Son animales Súper sociales De hecho Los delfines De la gente Le digo Aquí quizás Están Cinco Diez Como mucho Pero es que En libertad Estamos hablando De que normalmente Son entre Veinte Y cien Ciento y pico Animales Son grupos Que se disgregan Se vuelven a unir Cazan entre ellos Se socializan Son súper inteligentes Sufren muchísimo En cautividad O sea Por muy bien Que se los cuide Yo es que siempre Lo diré Por muy bien Que se los cuide Porque no estamos diciendo Que los maltraten Y demás No están bien Por lo tanto La cautividad Siempre Y que se pueda evitar Porque Obviamente Siempre habrá Cautividad Para algunos animales Porque existen Los centros De recuperación Los santuarios Pero han de ser Solo para animales Que vienen Del comercio ilegal Y han sido rescatados O animales Que se han extraviado O que están enfermos Pero Tener cautividad Para nuestro entretenimiento Es egoísta Y solo causa sufrimiento Mira Ahora Aquí comenta Katy Justamente Algo que salió Yo creo que se comentó Bastante al principio De cuando empezamos Con todo el tema del COVID Había gente Que estaba Que subía por las paredes Por llevar un mes O dos enterrados Imaginémonos Que los animales Como tienen que pasar A veces una vida entera Sí Lamentablemente La empatía Cuesta mucho Como experimentarla Si tú no has estado En ese momento En ese lugar En esa posición Y estos días Muchísima gente Nos ha escrito Nos ha dicho Por fin Lo entendemos Ahora lo entendemos Que los animales En un zoológico No están bien Yo cuando hago charlas En las escuelas Los niños Siempre me sorprenden Son mucho más empáticos Que los adultos Normalmente Yo siempre les pongo El ejemplo Cuando un niño Está enfermo Y siempre me dicen ¿Qué viene el primer día? El primer día No porque se encuentran mal Pero el segundo día Que ya estás mejor Me dice No porque juego A la play Y no sé qué tal Y les digo ¿Os acordáis Cuando os dicen Que ya cuando Ya os encontráis bien De que os habéis De quedar Tres, cuatro días Más en casa ¿Qué os pasa? Pues me subo Por las paredes Echo de menos A mis compañeros Me aburro No sé qué hacer Y yo siempre les decía Es que claro Ni que estemos Con nuestra familia Súper bien cuidados Vamos a estar bien Al final Cuando estás encerrado O privado de libertad Es lo que te pasa Y les hacía muchas veces Hacer un ejercicio De pensar en la casa En sueño De una mansión Lo imaginaban Que se imaginasen Con cinco compañeros Sus cinco mejores amigos Y que se Que se imaginasen Un mes encerrados Y claro Un mes Espectacular ¿No? Y de golpe les decía Pues ahora Otro mes Y otro Y pasan los años Y no sales de ahí De tu mansión Que la has escogido tú Que tienes de todo y más Y con tus cinco mejores amigos Y incluso Estando en las mejores condiciones Cuando a ti se te priva De libertad Y de socializarte Y de movimiento De todo Cualquier tipo de libertad No estarás bien Y eso les pasa también A los animales Pero en fin Vamos a ver Vamos a continuar un poco Creo que hay otra actividad Bueno Esta es seguramente La más típica La que comentaba Y un poco al principio también Que sobre todo Se puso de moda Hace muchos años Ya en Tailandia Esta es la problemática Que más trabajamos Al principio de la campaña Fue la principal De hecho aquí Hemos hecho mini campañas De esta problemática Creo que a nivel europeo Están bastante superada En eso estamos muy contentos Aún hay gente Que le falta información Pero es una problemática Muy clara Y es que los elefantes Son animales salvajes Son animales Súper inteligentes Muy fuertes Muy fuertes Potencialmente peligrosos Y que sufren muchísimo Para que un animal Te lleve a cuestas Sin quejarse Ha de haber Sufrido muchísimo De hecho No hay otra manera De entrenar a un elefante Que no sea Por medio de maltrato No hay otra Incluso en los circos De pequeños Han utilizado técnicas Tipo electrocutarlos O alguna cosa así Descargas eléctricas O algún tipo de castigo Porque es imposible Que un animal Salvaje Con instintos En algún momento No te ataque O no se revolucione O no se niegue Cuando no lo hacen Es porque están Tan traumatizados Que es que simplemente Ven la figura Del hombre Y están sumisos Y eso es lo que pasa Con los elefantes Bueno Después por hablar Del tema de las sillas El roce Las horas que pasan Bajo el sol Cargando a gente Que es que No somos conscientes De que los animales No fueron creados Para ser utilizados Y para cargar Al ser humano Y a veces Porque es fuerte Y el animal Nos puede cargar Y punto Y no pensamos En que no El elefante Es fuerte Pero si lleva 100 kilos De las sillas Porque las sillas Ya pesan unos 100 kilos Más las personas Y demás Esto también Les provoca Pues muchos problemas Sobre todo Esqueletos musculares Muchísimo Entonces Hay sufrimiento Psicológico Como siempre digo Y físico Y es muy evidente Y entonces ¿Qué ha pasado? Que nosotros Hicimos grandes campañas A nivel europeo Se ha hecho Estados En algunas organizaciones De Estados Unidos También El tema De los elefantes Ha sido muy criticado ¿Y qué pasó? Pues que los centros De allí De Tailandia Porque en Tailandia Sobre todo Hay muchos centros Indonesia También Pongamos Sobre todo En el sudeste asiático ¿Qué se encontraron? Que se les empezó A criticar Su trabajo Y todo lo que hacían ¿Y qué hicieron? Tú tienes un negocio ¿No? Y se critica Una práctica ¿Qué haces? Y si no quieres cerrar Lo que haces es Adaptarte Cambia la práctica Pues ¿Qué haces? No riding Que es la nueva moda Entonces Ahora todo el mundo Hay una cosa que Ha de quedar muy clara Y yo siempre lo explico La gente no es consciente Cualquier centro Puede ponerse Así como cualquier centro No puede ponerse La palabra Zo Porque hay una ley De zoos Que dice Que un zoo Ha de hacer Esto, esto y esto No hay una ley De santuarios Ni centros de rescate Eso quiere decir Que cualquier centro Que mantenga Animales cautivos Se puede poner En el nombre Centro de rescate Centro de rehabilitación O santuario Eso quiere decir Que nos pueden engañar Que ni todos los centros Son buenos Ni todos son malos Hemos de Lamentablemente Hasta que no haya una ley Hemos de aprender Nosotros a distinguirlos Y eso quiere decir Que por poner un ejemplo A día de hoy En el norte de Tailandia Hay de más de 200 centros Que tienen elefantes cautivos El 80% de los cuales Se llaman santuarios Y ni con esta mano Puedo ocultar Los santuarios reales Que hay En el norte de Tailandia Entonces Que son Antiguos Khan Rites Que se llaman así Los centros de monta Que han Evolucionado Como empezaron A tener quejas A recibir menos visitas Dijeron Pues vamos a cambiar Primero dejaron De hacer las montas Luego vieron Que los espectáculos Tampoco servían Pero Han seguido Ofreciendo Actividades Y que hacen Actividades Actividades de contacto Fotografías Por ejemplo Los tocatocas Alimentarlos Y El baño El famoso baño El famoso baño Que tanta gente He ido a un santuario En centro de rescate Y por falta de información Lo han hecho Y han creído Que estaban participando De un sitio Que rescataba animales Y que los ayudaba El baño No es bueno Para los animales De hecho El contacto No es bueno Para los animales Una cosa tan clara Como esta No hay que tener Contacto directo Con un animal salvaje Por muy buen Acostumbrado Que esté Si se está rehabilitando Lo que necesitamos Es que se rompa El vínculo Con los humanos Y se establece Un vínculo Una asociación Con los otros De su misma especie Por lo tanto La relación Como muchos Ha de mantener Con los cuidadores Con los veterinarios Pero no es necesario Y no es bueno Que los turistas Que son gente Que llega cada día Y que son diferentes Estén en contacto Con ellos Imaginaros Cada día Llegando gente Tocando Yo siempre A la gente le digo Empatía Pongámonos en su pie Si nosotros Cada día Viene gente nueva Nos toca Nos manosea Nos gustaría Nos sentiríamos cómodos Se pueden acostumbrar Pero que se acostumbren No quiere decir Que estén a gusto Y que sea bueno Imagínate que te vienen A casa A bañarte Cinco veces al día Luego Otra cosa Los elefantes No se bañan Como nosotros En todos los santuarios Falsos Centros de rescate Se les tira cubos A veces incluso Se utiliza jabón Y se utilizan Unos cepillos Que les dañan Muchísimo la piel Y más Como más baños tienen Y como más veces Se les usa El cepillo En la piel Les va erosionando Les hace Bueno Pues heridas Y demás Pero es que si nosotros Nos fijamos En un elefante En libertad ¿Qué hace un elefante? Embarrarse La Loli Planner Hizo un estudio Buenísimo Un informe Que decía Pues esto El baño De arena Y es que Realmente ellos Se embarran Yo estuve En santuarios Varios En Tailandia Y obtuve una imagen Que me gustó mucho Del verdadero Y dije Aquí ya tengo La comparativa Clarísima ¿No? Estábamos ahí Tranquilamente Observándolos y tal Y de golpe Uno Se metió En una charca Que tenían Libremente Se empezó Él solo A dar vueltas A rastrear Con las paredes Bueno Total Que salió Marrón Pero marrón Marrón Y cuando acabó No tuvo suficiente Que comenzó A coger arena Y se la tiró Por encima Y yo le explico A todo el mundo Es que la arena El barro Es una de las mejores Defensas que tienen Los elefantes Contra parásitos Mosquitos Y contra el sol Es su barrera Natural Normalmente Por aquí encima Siempre llevan Mucha arena Y por el lomo Y es algo Que siempre hacen Entonces No es bueno Que nosotros Los limpiemos Y los dejemos Impolutos Es que no lo necesitan Entonces A veces Pues tendemos Mucho A humanizar Los animales ¿No? Lo que les pasa A los pobres delfines Que por tener La mandíbula así Parece que siempre Estén contentos Que estén sonriendo Sí Totalmente Con los elefantes Pensamos que necesitan Estar limpios Y con los chimpancés Pensamos que sonríen Muchas veces Cuando hacen La misma forma De mandíbula Que nosotros Y cuando un chimpancé Enseña los dientes Es de ataque O de pánico Cuando tiene mucho pánico Enseña los dientes Como defensa Un chimpancé Sonríe con la boca Cerrada Entonces Este es nuestro problema Que a veces Pensamos Que los animales Son como nosotros Y no lo son Bueno y aparte Los elefantes O sea Hay muchos ejemplos más Y mira Por ejemplo En el tema De Tailandia Se hizo muy famoso El Tiger Temple A mí me gusta Ponerlo como ejemplo Porque Para una Olvidarnos a veces De que solo pasa Con los elefantes Es verdad Que siempre lo hablamos Porque es una De las problemáticas Más grandes Simplemente Porque la problemática Más grande Que teníamos antes Era la monta Y ahora Ha evolucionado Al centro de rescate Falso Pero No nos hemos de olvidar Que los mismos tips De centro falso Existen con otros animales Y uno muy típico Es con grandes felinos Sobre todo Con tigres Tigres y leones En leones Pasa mucho En Sudáfrica Y en Namibia Botswana También Sobre todo En Sudáfrica Principalmente Que son granjas Y son sitios Que bueno Utilizan las crías Y luego los animales Cuando son adultos Se van para caza enlatada Entonces la gente Participa de esto Pensando que está Ayudando un proyecto Bonito Y nada más Lejos de la realidad Y el Tiger Temple Es un ejemplo Que nosotros siempre ponemos Porque Se nos atacó muchísimo A Fada Por decir Que no habíamos estado allí Que no los conocíamos Que nosotros Criticábamos Sin saber Cuando decimos algo Seguro Es porque Hemos investigado Y vemos cosas Y vemos cosas Que no son buenas En el Tiger Temple Una de las cosas Más claras Es que había Contacto directo Con los animales Que los tigres Estaban atados Estaban como Adormecidos Y simplemente Algo tan fácil Como que se los utilizaba Un centro de rescate Real Te puede hacer visitas Te puede explicar Su trabajo Pero no los van No te van a utilizar No te van a decir Va Ven aquí Que te vas a poder Hacer una foto No te venderán Una experiencia Te venderán Pues Explicarte Su trabajo Que tú aprendas Que tú empatices Que aprendas Sobre los animales Y demás Pero No te van a vender Ven Toquetealo Sal con una foto Y demás Aquí es lo que se hacía Lo que nosotros No éramos conscientes Es verdad Que tras todo esto Había además Comercio ilegal Comercio de fetos Comercio de huesos Y demás Entonces es un ejemplo Que utilizo muchísimo Porque en su momento Ya era claro Por el tema de interacción Pero Detrás había mucho más Y era peor Entonces a la gente Ya le digo Ya solo con lo de antes Era un sitio No recomendable Pues nos puede pasar En otros casos Aparte de eso De Confiar un poco más Que si entidades Como nosotros Nos mojamos O la World Animal Protection O la WWF Si decimos cosas No No las decimos Por decir Sino porque Tenemos una Una base Y un conocimiento Detrás No, desde luego Y que muchas veces Simplemente también Que parece que Ya no solo Por la seguridad O por el bienestar De estos animales Por ejemplo En el caso Tanto del tigre Como del elefante También por seguridad De las personas Un elefante Mueve una pata Un poco tarde Y te destroza por dentro Y un tigre Es un felino De cientos O de mil kilos Yo a todo el mundo Le digo No No han pasado más cosas Porque Dios no quiere O porque no hay O sea Porque Realmente Hay mucha suerte Muchísima suerte En todos estos Si nosotros miramos Y buscamos Hay así de accidentes También te digo esto Hay muchísimos accidentes Por ejemplo Yo siempre recomiendo En cuanto al tema De delfinarios Mirar el documental De Blackfish Es buenísimo Y lo que vemos allí Es que Nos están engañando Y nos están ocultando Información Una persona Cuando realiza El baño Con delfines Cuando tú vas a pagar La experiencia Te hacen firmar Un documento Tú en el documento Lo que ves Es como una factura Lo que no te das cuenta Es que abajo Hay unas letras pequeñitas Que te dicen Que la empresa Se desvincula De cualquier cosa Que te pasa Es decir Que si hay un accidente Te mata el animal O te lesiona Lo que sea Tú te haces cargo De eso La empresa no Y tú estás firmando Eso sin querer Y te lo están poniendo Porque ha habido Muchísimos casos Si nosotros Vemos en la historia Ha habido muchos casos De accidentes Aunque ha habido Más accidentes Y más muertes Con entrenadores Porque por probabilidad Una persona Que está allí Cada día Tienen más posibilidades De ser atacada Por el animal Lo mismo pasa Con los elefantes Si tú buscas Ha habido muchos accidentes Con elefantes Lo que pasa Es que ha habido Más accidentes Sobre todo mortales Con propietarios De santuarios falsos O con maguts Que se llama Los cuidadores O entrenadores De elefantes Esas personas El estar más en contacto Tienen más probabilidad Pero También le puede pasar A una persona Que vaya Y tenga La actividad Con ellos Entonces Hemos de tener Mucho cuidado O sea Es riesgo Tanto a nivel de seguridad Como sanitario De zoonosis Es las dos cosas No tener en cuenta Desde luego Y para todos Bueno También tenemos Muchos ejemplos Como puede ser Este El de los caballos Que aquí en España Se sigue viendo mucho O de los famosos Camellos En Bueno En norte de África De los países árabes Jordania Que se ha puesto Mucho de moda Jordania Egipto Marruecos Además hay el truco De que Muchas empresas Para apoyar A la gente Que está utilizando Los camellos Y demás Te dicen que no hay Otra opción Cuando casi siempre Hay otra opción Pero es que además Por encima de todo Yo he puesto Estas dos fotos Porque me interesa Mucho Yo a la gente Le digo Siempre que podáis Evitar Utilizar animales Mejor que mejor Pero Es verdad Que hay líneas rojas Y hay otros Que son actividades Más Conflictivas O difíciles ¿No? De considerar malas Como por ejemplo El tema de los El tema de los caballos Por ejemplo De carruajes Nosotros no tenemos Ninguna duda En decir Que no se haga Porque Los animales Están En ciudades Caminando Encima de cemento Sufren muchísimo estrés Sobrecarga Y demás Después la gente Nos pregunta Bueno Si quiero ir en caballo Por una playa O por Cambia la cosa Nosotros siempre Intentamos No ponernos Muy Muy estrictos Lo intentamos Aunque nosotros Diríamos que no a todo Pero Para también Dejarle a la gente Siempre valorar Si se debe Si podéis evitarlo O no Y si queréis hacerlo Hacerlo con una empresa Que lo haga muy responsable Con un protocolo Muy claro Pero cuando veis Por ejemplo El caso de Creo que es en Lanzarote Todavía que están Estos bozales Que son con hierro Sí Que perjudica mucho El animal O ahora que se está poniendo Muy de moda Poner como disfraces A los camellos Todo para la foto En las redes sociales O El hecho de Utilizar los animales Para las fotos Subirte en el animal Ponerle cosas de más encima No No Los Utilicemos Como payasos No los Mascoticemos Un respeto Yo siempre digo Sobre todo Respeto Porque Porque Se los debemos Entonces Si queremos Ir en camello O no nos queda más Intentar hacerlo Lo mejor posible Exacto Exacto Andrea Mira Nos quedan 15 minutos Si te parece Porque nos podríamos Lígar hablando Ya Si te parece Creo que había Yo creo que También está bien Que hablemos De buenas prácticas Alternativas éticas Habla un poco también De cómo se pueden hacer Las cosas Que hay alternativas Y un poco en línea Porque he visto una pregunta Que muchas veces sale Que dicen Ostras Y si no existían los dos Pues los niños no podrían ver a los animales Hay gente que tiene ese argumento Que yo siempre digo lo mismo Digo Los animales Tienen su lugar De estar libres Y su lugar de origen Y donde tienen que estar Y lo bonito Es enseñarle A nuestros hijos Decirle Y más ahora Con los medios que tenemos Que podemos ver vídeos Que podemos Que tenemos Un montón de acceso Para ver todo este tipo De fauna Y si realmente Te hace ilusión Y es una de tus pasiones Oye Hay la posibilidad También de ir a estos sitios Claro Pero hacerlo De una manera responsable Aparte de que aquí Lo que estamos creando En la sociedad Es un ¿Cómo te diría? Un negocio del exotismo Tú llegas Los padres te dicen Es que quieren ver los animales Quieren aprender Y tú cuando preguntas Incluso a los padres ¿Sabes lo que es una jineta? O una Marta Y te dicen ¿Una qué? Y dices ¿Por qué quieres enseñarles A tus hijos La fauna que hay en África? Si todavía no le has enseñado Lo que hay aquí Empecemos por lo de aquí Que valoren Que aprendan Que aquí tenemos Por ejemplo Lobo Lince Y demás En África Ellos ya explican Su fauna Pues tú primero Aprende de la tuya Ve a observar la tuya Y en un futuro Pues ya podrán viajar Y podrán ir A conocer la fauna De otros sitios Que es Es súper enriquecedor Igual que ir a conocer Otras culturas Pues ir a ver Otros Los animales A veces es mucho más apasionante Ver lo de libertad Y tiene más valor Y tiene más valor Y tiene más valor al final Si salimos Porque estamos casi acostumbrados A la inmediateza Quiero ver un elefante Y voy a ver un elefante No Tiene todo más valor Claro Lo quiero ver ahora Y ya Exacto Entonces hay alternativas Y muchas Yo a la gente le digo No tenéis que decir Vale No veré animales En los viajes No Se pueden ver Pero bien Lo que pasa es que Las alternativas También se deben hacer bien O sea Si hacemos safaris Por ejemplo Salmecer responsablemente Sin utilizar Alto volumen De la música O lo que sea Nosotros no gritar Bajar las ventanillas Lo mínimo No bajarse del coche Para nada Que yo he visto así De gente en safaris Bajando desde el coche Para hacerse un selfie Por ejemplo Entonces Sobre todo Conciencia Y hacerlo bien Y es que cuando ves Los animales así En libertad Aparte de que Yo lo valoro mucho más Es un regalo de la naturaleza Porque el animal Está allí Y podría irse Y si se queda Y los puedes disfrutar Es un regalo Que te están haciendo Se valora muchísimo más Desde luego Es mucho mejor Y lo ves en su hábitat Que no es normalmente Pues en dos condiciones Como puede ser un zoo Que si no me cae Pues no está en las mejores condiciones Está decaído Porque no es su hábitat No está en libertad No está siguiendo Al animal actuar Como debería actuar Exactamente No está haciendo Sus comportamientos naturales Ver avistamientos A mí me encanta Que la gente Vaya a hacer Avistamientos responsables O sí Con empresas responsables De delfines Porque la gran mayoría De gente Que los ve nadando En el mar O sea Salen Que dicen Es que es imposible Que estén bien En un delfinario Ya sea en el Caribe O aquí Da igual Lo ves Es que no puede ser Que un animal Que recorre Estos kilómetros diarios Que viven como viven Y como los ves Es que es imposible Que estén bien encerrados Por mucho espacio Porque nunca vas a poderle Dar espacio Que le da el mar O el océano Pues los cetáceos Es muy fácil de verlo Y luego podemos ir A ver primates Podemos ir a ver aves Se pueden hacer Un montón De avistamientos responsables Y como alternativa En centros Donde Donde no Se pueden ver Pues se pueden ir A ver A centros De rescate Eso sí Lo que decíamos Centros de rescate Responsables Que sean verdaderos Que no te den Que no te ofrezcan La experiencia De tocarlos O utilizarlos No espectáculos Hay muchísimos Y nosotros intentamos Pues ofrecer Siempre listados De alternativas Éticas Ya sea en España Porque aquí también Hay centros de rescate O alrededor De todo el mundo Porque como te decía En Tailandia Hay 200 centros Malos en el norte Pero también hay Bueno Entonces ya que vamos Vamos a apoyar El que lo hace bien Y se preocupa Por los animales Y además En todo el tema Por ejemplo Que dices tú Los avistamientos Cuando vamos a ver Fauna en libertad Que muchas veces Nos pensamos Que ya está Como la estoy viendo En libertad Es banda ancha Tampoco es eso Y bueno Aquí también Hablo un poco Tenéis la página De esta web De turismo responsable Donde cada tipo De especie Tiene unas normas De avistamiento específicas Por ejemplo A ti no te lo pongo A la gente Que me está escuchando Que tú ya lo sabes Pero por ejemplo El tema de avistar Fauna marina Muy importante No utilizar juego Porque si nos estás Acostumbrando los animales A unos hábitos Que no tienen Y tienen sus costumbres Y al final Es una amenaza Para ellos Y bueno Nosotros Supongo que nos hay En todos nuestros programas Cuando incluimos Alguna actividad De avistamiento Además de hablar Con los proveedores locales En todas las partes del mundo Que incluimos Para los viajeros Que van con nosotros Estas normas Para que se tengan en cuenta Oye Y que nos digan También un poco El tipo De si se está siguiendo O no se está siguiendo Claro Es muy importante Para poder seguir Con esto más que nada Para los avistamientos Hay dos cosas Muy claves Una Es no atraer A los animales Sanudos Si vemos los animales Ha de ser porque están allí Porque aparecen esporádicamente Pero no debemos Atraerlos con nada Y menos con comida Con comida es lo peor de todo Pero ni con olores Ni con lo que sea Nosotros nunca Hemos de modificar El comportamiento De los animales Y por tanto No hemos de interferirles Eso quiere decir Que hemos de dejar Que estén haciendo Lo que estén haciendo No hemos de interrumpir Si están cazando Si se están relacionando Si se están reproduciendo Por eso Una empresa buena Que está haciendo avistamiento Ve que si molesta A los animales Reculará O parará el motor Reducirá Cambiará el sentido Hará lo que sea Para no molestarlos Los delfines Si quieren Interactúan Yo La primera vez No lo entendí muy bien Vinieron dos Y la chica nos dijo Nos vamos Y nos explicó Han venido dos De todo el grupo Eso quiere decir Que estos dos delfines Nos están intentando Desviar Porque hay crías Por lo que sea Pero no están a gusto Por lo tanto Nos vamos Y yo no entendí Hasta que nos encontramos Otro grupo Y nosotros Seguíamos nuestro rumbo Y ellos seguían Con nosotros Y todos Y todos interactuando Saltando Entonces cuando Los animales quieren Se acercan Interactúan O simplemente Se dejan ver No es tan difícil Pero lo hemos De respetar siempre Hay una pregunta Que ha salido por aquí Del tema Y me lo preguntan Mucho el tema Y lo que voy a acercar Por una Cuestión Que se puede utilizar Con todo Es el tema Semilibertad La libertad No existe a medias Así que Cualquier centro Que es lo que pasa Con los delfinarios Del Caribe Que vale Por muy grandes que sean Os digan Nosotros somos buenos Porque tenemos Los animales En semilibertad No os dejéis engañar O sea O hay libertad O no hay libertad O estás en un confinamiento O no estás en confinamiento El confinamiento Una mansión muy grande Sigue siendo confinamiento Ahora mismo Estamos también Nosotros en semilibertad ¿No? Por ejemplo Podemos movernos Entre nuestra zona sanitaria Pero no tenemos libertad total ¿Verdad que no estamos bien? Pues eso pasa con Cabárteno Y pasa con la reserva De Sitian Y pasa con muchísimos centros Que se llaman safaris O centros de semilibertad Y demás Así como O sea Ya no solo por Cabárteno Todos los sitios Que utilizan Eso El espacio Para hacerse llamar Semilibertadis Espacios libres Y buenos Que sepáis Que es lo mismo Más grande Mejor Obviamente No es lo mismo Un animal en una jaula Que un animal En un sitio Como Cabárteno Con unas instalaciones Que realmente Están muy bien Pero por muy bien Que estén Siguen estando cerrados Buena conclusión Perdona, ¿eh? Alex Es que he visto No, pero no No, pero está bien Porque muchas veces Aquí la gente Me plantea dudas Nosotros tampoco Tampoco hayamos En todos los sitios Pero sí que es verdad Yo siempre lo digo Realmente Cuando vas a ver Un entorno Salvaje Donde hay mucha fauna Como puede ser Pues Centro África Los grandes safaris Se hace de manera bien Yo pongo muchas veces El ejemplo Que es uno de mis Porque es un cine De Galápagos Es espectacular Y se conserva Gratis a la acción Que hace el parque Que tienen unos controles Muy rigurosos Y que al final Lo espectacular De todo Es que Los puedes ver o no Y si tienes la suerte De ir y verlo Esa es la gracia Y cuando vamos A hacer un avistamiento Siempre intentamos Contener Mientras nada De decirle a la gente Se pueden ver ballenas Se pueden ver ballenas Porque es un lugar De transición Y se pueden ver Pero igual no Las ballenas no se ponen ahí Si tienen la suerte De verlas Pero no se puede asegurar Nunca Pero esa es la emoción Exacto La emoción es esa De llegar Dios santo Lo he visto A mí la gente Yo he pagado Para ver esto Pero qué gracia tiene O sea Lo bueno de ir A hacer un safari Es que no sabes Qué vas a ver Lo bueno de coger Un barco Y salir Es que no sabes Tampoco Lo que te vas a encontrar Y cuando lo ves Lo valoras muchísimo Ya sea Un delfín Una ballena O una tortuga O un pez luna Lo que sea Se valora muchísimo Desde luego Desde luego La espontaneidad De la naturaleza Es lo que tiene Y por eso mismo Toda la acción esta Que sobre todo Ya habéis vosotros a cabo Y que oye Que nosotros intentamos Hacer lo mejor posible Con vuestro consejo Es justamente para eso Para poder seguir Disfrutando de todo esto Vale Yo os voy a decir una cosa Yo creo que Como vosotros Ninguna agencia Porque algunas nos dicen Pero ahí está Sabes De intentar Va Pero si lo hacen Súper bien Y tal No sé qué Vosotros sabéis La única empresa La única agencia De viajes Que nos habéis dicho Sabes qué Ante la duda Preferimos ni darlo Ni ofrecerlo No Y yo esto lo valoro muchísimo Porque es una manera De asegurarse De hacer 100% Turismo responsable No es más Y no es solo por eso O sea Va a sonar igual Incluso un poco egoísta Lo que voy a decir Por nuestra parte Pero es que O sea Nos gusta tanto viajar Y nos gusta tanto Y hablo por mí Y hablo en nombre De todos los que trabajamos En Granada Nos gusta tanto Que sería un sacrileccio No poder seguir Disfrutando de esto Y al final Es que es un acto egoísta De decir Quiero seguir disfrutando Del mundo tal y Y de la vida salvaje Eso sé Totalmente Y es la única manera Y es la única manera Porque si no Dentro de unos años A nuestros hijos Con nuestros nietos Se nos va a caer La cara de vergüenza Decir No, por nuestra culpa Ya no se puede hacer esto Oye, conservémoslo Y que las 100 generaciones No tengan tan bien Porque nos los hemos cargado Antes habían gorilas Y ahora no O no hay rinocerontes Y lo bonito que es verlos Exacto Pero bueno Bueno, Andrea Nos quedan dos minutos Nos van a cortar En nada Sí, porque a veces además Me lío Y se corta de repente Y así me da un poco tiempo De hacer un poco De cerrar Creo que ha sido uno de los directos Que más interacción hemos tenido Además Porque la gente La ha visto muy animada Que es un tema Que interesa mucho Y que yo creo que Mira, que gracias también A asociaciones como vosotros Es un tema que cada vez Está en más boca De más gente Y hay más concienciación Que es lo importante Y que oye Que muchas gracias Por compartirlo con nosotros Y por toda la faena Que nos ayudáis A llevar a cabo también Que nos pongan Bueno, yo como Como representante Ahora mismo de FARA Lo que quiero hacer Es público Un gracias a vosotros Por estar desde el minuto cero Porque como antes lo he dicho No todas las agencias Por no decir ninguna Estuvo casi allí Y por apostar Por un turismo responsable Cuando no estaba de moda Y por creer en ello O sea, de verdad Felicidades Muchas felicidades Y gracias también Por toda la ayuda Que nos dais Como altavoz Y para concienciar A los viajeros Para eso estamos Hay que hacer alianzas Y bueno Como siempre decimos Que ya no es una cuestión Ni de moda Sino que Bueno, al menos en Taramana Lo llevamos todos Todo el equipo Y toda la empresa En el ADN Y bueno Creemos en ello Simplemente es eso Lo sé Lo sé Bueno Andrea Que vaya muy bien Muchas gracias Estamos en contacto Igual Yo sé Solo eso Dile a la gente Que si tienen preguntas Que os las hagan llegar O me las El vídeo va a estar colgado Por si hay quien se ha perdido Alguna parte Y que bueno Tanto FADA Como Taraná Que oye Que estamos abiertos Que ahora siguen abiertos Seguimos trabajando a tope Y que cualquier cosa que necesitéis Para eso estamos ¿De acuerdo? Mil gracias Gracias Alex Pues venga Andrea Un beso A todo el equipo Gracias y recuerdos Igualmente Hasta luego A ver si podemos viajar pronto Esperemos que sí Esperemos que sí Ya tenemos ganas Bueno Qué mono Qué mono Ya, ya Qué mono Mono viajero Mono viajero Locos por viajar Que tenéis una campaña Que estamos llevando a cabo Sí, la hemos visto Muy chula Hay que apoyar el sector Desde luego Pues bueno Gracias de nuevo Muy fuerte Que vaya muy bien Hasta luego Alex Hasta luego Ahora sí Hola Alex ¿Qué tal? ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Bien ¿Cómo llevas esta fase De desescalada? Uf Un poco mal Porque como Nos hemos reactivado Ahora con las actuaciones Vamos hasta arriba de trabajo Ya hemos Hasta ahora Hemos estado Como casi dos meses Solo teletrabajando Y no haciendo Casi ningún traslado Ni reubicación de animales A no ser que fuese Algo de vida o muerte Y claro Ahora todo lo que Eso nos ha acumulado Lo hemos reactivado Bueno Creo que nos pasa Un poco a todos Nosotros igual Seguimos teletrabajando Bueno Como la gente sabe Seguimos en activo Por supuesto Pero seguimos teletrabajando Pero bueno Faena no nos falta Y es acostumbrarse A nuevas maneras Y bueno Y seguir haciéndolo bien Pero bueno Les comentaba un poco Que ostras Que vosotros Sois seguramente Uno de los máximos exponentes Y los que siempre Nos habéis ayudado También a nosotros Con temas de turismo Responsable con animales Y bueno Explicamos un poco ¿Qué es Fada? Para la gente Que nos conozca Bueno Para quien no nos conozca Fada es una entidad De protección animal Sin ánimo de lucro Lo que nosotros hacemos Es desde asesoramiento Hasta denuncias Reubicaciones de animales Colaboramos muchísimo Con centros Protectoras Protectoras Santuarios Y demás Para poder reubicar Los animales De nuestros casos Porque nosotros No tenemos centro Y tenemos muchísimas campañas Tanto de animales Porque trabajamos En tres ámbitos Animales domésticos Animales salvajes Y animales de granja Yo estoy en el departamento De animales de granja Y entonces tenemos Ay perdón Salvajes Y tenemos Campañas Pues desde Turismo Tos Circos Bueno Comercio Ahora hace muy poco Hemos empezado Una coalición Con campañas Por el tema Del comercio Y bueno Tocamos ámbito Tanto educativo Como legal Como social Sobre todo Intentamos hacer Mucha concienciación Y informar A la gente Muchísimo Que seguramente Es lo más importante Yo siempre lo digo Que nosotros nos encontramos Mucho que Cuando Les comentaba Hace años Ya que dejamos De trabajar Con actividades turísticas En cautividad Que muchas veces La gente nos pregunta ¿Por qué? Y sí que es verdad Que tiene que haber Un trabajo Ya no solo Desde las personas Como vosotros O ONGs Sino que también Desde el sector Privado Hacia informar A la gente Concienciar De por qué Estas actividades Realmente son Perjudiciales Y bueno Y realizar Todas estas actividades Claro Bueno Yo siempre lo digo Que para mí El sector turístico Tiene mucho Que aportar Y que decir Porque si Hay una oferta Y hay una demanda Que están a la par Bueno Pues va funcionando ¿No? Pero cuando la demanda Es diferente Que la oferta Aquí es cuando Hay el choque Si vosotros Explicáis El por qué No tenéis Esta oferta En vez de darla Estáis concienciando Mucha gente Y podéis hacerlo No solo es Dejar de ofrecerlo Sino también Explicarlo Y yo me he encontrado A muchos viajeros Que les ha pasado De yo quería hacer esto Pero tal agencia No me lo ofreció O me explicó Que no por esto Y bueno Es un altavoz Súper importante Para nosotros Porque nosotros No llegamos Ni a la mitad de gente La gente Que va a viajar No piensa En voy a hablar Con una entidad De protección animal Sino voy a hablar Con una agencia De viajes Y es ahí No y que muchas veces Es una cuestión De información Porque quizás Queremos realizar Una actividad La más típica Puede ser Montar lomos de un elefante Y quizás Por desconocimiento No sabemos Que todas las consecuencias Negativas Que todo esto puede tener O las que hay detrás Obviamente Pero muchas veces Por falta de información Y ostras A mucha gente Que se lo hemos explicado Decía Yo todo esto No lo sabía Y en base a que Me está ayudando Tampoco quiero participar En ello Obviamente Nosotros nos hemos dado cuenta Que el 80 El 90% De los casos Es gente Que no tiene la información Que no es por mala fe Es que de hecho Todas las personas Que van a hacer Estas actividades O casi todas Es porque Les apasionan Los animales Entonces Cuando saben Lo que hay detrás De hecho Se sienten mal Yo siempre les digo A las personas Es que Os estamos ahorrando El momento de después Porque todos En algún momento Hemos hecho algo mal Porque es muy difícil Siempre Hacerlo todo bien Porque A veces nos engañan A veces te encuentras Una actividad En medio De una excursión Que tú no habías previsto Y no la puedes evitar Entonces Si podemos evitarlo Siempre es mejor También para la persona Obviamente Porque a veces Vuelven de las vacaciones Pues eso Decepcionados Enfadados No podemos Es que a veces Es complicado Tener ojos En todas las partes Del mundo Por eso Lo decimos Que es muy importante Crear sinergias Por ejemplo Con vosotros Para ayudarnos Un poco Entre todos Incluso a nuestros Pobios clientes Muchas veces Les pedimos Información Sabemos que Tenemos constancia De que igual Este centro de rescate Si que hace buenas prácticas Pero oye Si veis algo Informarnos Que también es interesante Para nosotros Nosotros hacemos lo mismo Yo cada vez que contesto Un correo De asesoramiento De Mira me voy a este sitio Que centro puedo visitar O este sitio es bueno Yo le digo Según lo que nosotros tenemos La información Y demás Es bueno O no O qué Pero queremos saber El feedback De la persona Una vez vuelve Porque yo voy Porque yo quiero Voy viajando por el mundo Y voy visitando sitios Pero no me da la vida Para visitar Todos los sitios del mundo Y todos los centros del mundo Y ojalá Pudiésemos pagarlo Y hacerlo Pero como no podemos Pues tenemos colaboradores Los sitios que yo he podido visitar Los que no Los investigamos a fondo Consultamos con gente experta Pero aún así Nos falta información Y no hay nada Como el feedback De los viajeros Yo les digo Cuando volváis Tanto si estáis contentos Como no Siempre dadnos el feedback Para o bien Que nos quedemos tranquilos De estamos recomendando Un sitio bueno O bien para retirarlo Porque a veces Nos ha pasado De estar recomendando Un sitio Y después de tener Muchos feedbacks negativos Es decir Vamos a ver A repasar Si esto está bien Entonces es muy importante Sinencia Entre nosotros Entre las entidades Con vosotros Con el sector Y con los viajeros 100% Además es que muy importante También lo que decías Al principio De decir La mayoría de gente Que busca Estas actividades Es porque Son amantes De los animales Y eso lo digo Mismo Para ir disfrutando De toda esta fauna salvaje Que tenemos Tenemos que conservarla Y hay que tratarla bien Y de la manera adecuada Porque va a llegar un momento En que no vamos a poder hacerlo Totalmente Se ha de cuidar Muchísimo Y ahora nos ha quedado Más patente Ahora que hablamos Mucho del tema De la zoonosis Y todo el mundo Está como aterrado De los animales Nos pueden pasar Enfermedades Y yo te digo Y al revés Nosotros podemos ir Con una enfermedad Y sin querer Cargarnos una población Porque No somos conscientes Nos hemos acercado demasiado Y éramos portadores De ya sea tuberculosis Salmonelosis O un simple postipado Tú puedes acercarte A un primate Y pasarle un postipado A una gripe Y matarlo sin querer Entonces Bueno Hemos de ser conscientes De que Hemos de ser muy responsables Y hemos de cuidar Tanto al medio ambiente Como a los animales Directamente Y más si queremos Seguir disfrutando De este mundo Porque Y más a los que nos gusta viajar Sí Sí, sí Bueno Nos has preparado Una presentación ¿Vale? Que la voy a poner ahora Y me gustaría Que nos comentas un poco La campaña esta Que salió desde FADA Que nosotros también Estuvimos dentro También de Bueno La campaña De turismo responsable Bueno Pues todo surgió Bueno A vistas De que había Una problemática Muy grande Con los animales En cuanto a turismo Nosotros vamos Actuando O sea Según Las problemáticas Que vemos Nos pusimos a trabajar En su momento En zoos En circos Y demás Y vimos Que en los últimos años El turismo que ha pasado Ha hecho así Con la globalización Lo fácil que es viajar Pues la gente empezó A viajar Muchísimo más Luego ¿Qué más ha pasado? Las redes sociales También han hecho así Entonces Ha subido el turismo Han subido las redes sociales Y ha habido Un boom De las actividades Con animales Muy grande Entonces En esta imagen Aquí se ve Pues como un resumen De varias problemáticas Que hay en el sector Del turismo Con animales Y Fada Dijo Bueno Vamos a hacer una campaña Fue en abril del 2011 Se hizo la campaña De turismo responsable Con animales Para informar Sobre las problemáticas Concienciar Intentar evitar Que Que fueran creciendo Sino que al revés Se fueran reconvirtiendo O eliminando ¿Qué pasó? Que esta campaña En su momento La dirigimos Completamente Al sector Esta campaña Era para informar Al sector Y para hacer presión Tipo hacer Lo que hacemos Con otras Campañas Pues Lobby político Pues lo mismo Con el sector Colaborar con el sector Crear sinergias Y demás Pero Nos encontramos Con que Creo que Con estas manos Con menos De estas manos Puedo contar Las agencias Que os unisteis O sea Vosotros sois De los pocos De los muy pocos Que estáis con nosotros Desde el primer año Y es así ¿Por qué? Porque Bueno Vosotros Renunciasteis A tener Un número De personas Que querían Hacer estas actividades Cogisteis el riesgo De perder clientes De perder dinero Pero Por contra Porque vosotros Queríais hacer Pues un turismo Responsable ¿Qué pasa? Que en otras agencias Y sobre todo Empresas grandes Nos decían Que no Que la demanda Era muy grande Y que ellos No podían dejar De dar Estas actividades De ofrecerlas Porque se encontrarían En que Pues los clientes Seguirían Yo les expliqué Mis compañeros Les explicaron Que bueno Que se podía Informar Concienciar Y que si seguíais Ofreciéndolos Pues ellos también Seguirían Pero bueno No hubo manera Entonces Nuestra campaña Pues os adheristeis Poquísimas No sé si De unas 5 agencias O así al principio Y bueno Nos planteamos ¿Qué hacemos con ella? Pues vamos Si el problema Es la demanda Vamos a darle El giro A la campaña Y eso es lo que hicimos Allí fue donde No nos lo esperábamos Pero todo resultó Bueno Ser un éxito Hemos de decir Que aquí Hemos de dar gracias No a los viajeros En general solo Sino a un sector Que es el sector De los bloggers Es ahora nuestro Uno de nuestros Puntos fuertes Es uno de nuestros Altavoces más grandes De la campaña Y de las problemáticas Y es que El sector de los bloggers Bueno Son gente viajera Muy implicada Y muchos de ellos No solo Son apasionados De viajar Y de explicar Viajes Sino que claro Quieren hacerlo bien Y quieren recomendar Sitios buenos Y como no ganan Dinero De las actividades Nos encontramos En que ellos Querían colaborar Y ayudar Sin ningún problema Entonces Bueno Empezamos a trabajar Muchísimo A colaborar con ellos Hacer sinercias Con vosotros Con las pocas entidades Y agencias Que estabais Adheridas Seguimos trabajando Y en estos últimos años Claro Hemos hecho campañas potentes La información Se ha ido expandiendo Y la verdad Es que Ahora hay mucha Más concienciación Pero hay otra cosa Que está clara Y es que En cuestión De los dos últimos años Sobre todo Este último La palabra Turismo Responsable O simplemente La palabra Responsable Y sostenibilidad Está en boca De todos Entonces Ahora que se ha puesto De moda Ser responsable Y sostenible Por suerte Y ya tocaba Y era ahora Ahora Se ha vuelto A reactivar muchísimo Las adhesiones De agencias Y ahora mismo Podemos decir Que estamos trabajando La campaña Al mismo nivel Demanda Oferta Es decir Con el sector turístico Estamos trabajando Muchísimo Ahora Y con Y con la Concienciación De viajeros También Entonces Esta campaña Ha crecido Muchísimo Gracias a todos Pero hemos de decir Que Principalmente Gracias a las Cinco Empresas Que Agencias responsables Que os unisteis Al principio Y gracias a los Viajeros Y bloggers Que lo apoyaron También desde el principio Pues sí Pero También te digo Aunque tú digas Que esto es por moda Que todas las modas Sean Ojalá Ojalá Y ojalá Se mantenga Yo espero Que esta moda Nunca pase Porque Es necesario Sí Además yo creo Que estamos Con todo lo que Estamos viviendo Además Que parece Que también Que el COVID Lo ha arrasado Todo Y parece Que nos hemos olvidado Ya de las consecuencias También del cambio climático Y de todas De todas las consecuencias Que estamos teniendo De Al final De una mala praxis Y de un consumo Que justamente No es responsable Ni sostenible Pero que todo esto Sigue allí Y que tenemos Que seguir trabajando Porque al final Bueno El mundo es el que tenemos Es de todos Y ostras Igual que cuidas tu casa Tienes que cuidar El resto del planeta Que es Es de lo que Es de lo que Vivimos todos Nosotros hemos estado Hablando mucho Del círculo vicioso Este en el que estamos Que la gente nos consiente Que ahora estamos Como muy centrados En lo que decías En el COVID Y el origen Y que vale Que es una enfermedad Zoonótica Y que se ha transmitido Por el tema De comercio Pero podría haber sido Por turismo O podría haber sido Por muchas otras cosas Y lo que está Científicamente comprobado Es que Las pandemias O las demás Enfermedades Infecciosas Que hemos Sufrido Algunas de ellas Vienen Por la degradación De nuestro ecosistema Entonces La zoonosis No solo ha aumentado Por culpa del uso Que hacemos De los animales Sino también Por cómo Nos estamos cargando El planeta Entonces Todo está relacionado Si ahora nosotros De golpe Dejamos de utilizar Los animales Pero seguimos Deforestando Fragmentando El ecosistema Y demás Van a seguir habiendo Enfermedades Zoonóticas Y nos vamos a cargar El planeta igual Y la calidad del aire Es peor Aumentan las incidencias Respiratorias Afectan más Al ser humano El cambio climático Y el COVID Están relacionados Totalmente Y no nos hemos De olvidar O sea Cuando pase esto Lo primero que hemos De ir y atacar Es el cambio climático Sin duda Esperemos que sea así Y bueno Lo que tenemos que hacer Al final Es trabajar todos Desde uno mismo Al final Yo siempre digo Lo mismo La revolución es personal Y concienciar 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 Y actuar de manera Más responsable Pero bueno Totalmente Si quieres Yo creo que Querías hablar un poco Con esta presentación Al principio Del tema de la problemática Que como decías Bueno Aquí vemos Personas bastante Incluyentes Y a ver Al principio Que parecen Estas simpáticas Sí, sí Yo pongo ejemplos De todo tipo Porque sinceramente Lo hace Todo el mundo Yo no quiero Poner el dedo En nadie Fada no quiere Acusar a nadie De hecho A estas personas Se les contactó Privado Y se les pidió Que retirasen las fotos Que no lo promoviesen Y las ponemos Porque son reincidentes O sea Son gente famosa A las que se les ha explicado La problemática Y han reincidido Una y otra vez Y entonces al final Ya no nos importa Ponerlos como ejemplos Pero no es cuestión De acusar o no Aquí hay una cosa Que también se llama Responsabilidad Y esto le digo Mucho a las personas Y por ejemplo Con los influencers Nos pasa Si tú tienes Si una persona De a pie Hace esta actividad Obviamente está muy mal Y está igual de mal Pero no tiene una responsabilidad Como si lo hace Una empresa Con muchos seguidores Un influencer Con muchos seguidores O un famoso Entonces cuando estamos Participando De una actividad No responsable Y encima Nos hacemos eco De ella Y lo promovemos Como bueno Hacemos muchísimo daño Mucho Y nosotros Obviamente Muchas veces Nos centramos En esas personas Intentar concienciarlas A dar el cambio Y a ver si conseguimos Que ellos Transmitan En otro mensaje Porque nos Conviene ¿Qué problema hay? Que la gente Ya le falta la información Quizá De la problemática De cetáceos en cautividad Ven a Shakira Por ejemplo Haciéndose una foto Con un delfín Y te das cuenta Que tiene Millones de likes Y millones de comentarios Que lo único que dicen Es Qué bonito Qué tierno Cuando no son conscientes De que ese delfín Está por obligación allí De que está privado De libertad De que no puede Hacer los kilómetros A dar los kilómetros Que necesitaría De que le está dando Un beso Porque le han enseñado Que beso es igual A un pescado después De que está teniendo Problemas No solo fisiológicos Sino también psíquicos De que está sufriendo Por la cautividad Entonces Hemos de pensar Que Ahora mismo Con el boom este De las redes sociales A veces nos olvidamos Y pensamos Solo en los likes ¿No? Que nos va a dar Esa foto ¿Qué pasa Detrás de ¿Qué hay detrás De todo esto? ¿No? Y yo a lo que le digo A todas las personas Es Para que el animal Este allí Haciéndonos una foto O este haciendo Un salto Para que nosotros Nos podamos bañar En unos delfines Vamos a pensar El que hay detrás Esta es una de las Problemáticas Para mí Más grandes Sin duda alguna Primero porque Hay muchísimos Delfinarios Y en muy malas condiciones Y aquí hablamos De tema Viajar O viajar Ya sea A nivel nacional Porque no Solo viajar Fuera O sea A nivel nacional España tiene 11 delfinarios Es el país Con más delfinarios De toda Europa Este año Quiero que la gente Sea muy consciente Porque vamos a tener Que viajar mucho Por aquí En verano Sobre todo Y en Baleares Canarias Hay delfinarios Aquí en cualquier sitio Hay delfinarios Casi Porque 11 están repartidos Por toda España Y pasa lo mismo Que pasa en Caribe ¿Qué pasa En el Caribe En Bali Por ejemplo O en Cuba En Cuba específicamente O en Ribera Maya Pues que la gente Se piensa Porque pone Que son como reservas Que los animales Están mejor Porque ponen Que están en semilibertad O porque están En una bahía Cerrados Obviamente Una bahía Es mucho mejor Como entorno Que no una piscina Como nos pasa aquí Pero los animales No dejan de estar Encerrados Privados de libertad Les falta Enriquecimiento ambiental No pueden recorrer Los kilómetros Que podrían Están entrenados O sea Fisiológicamente Y psíquicamente Más o menos Tienen los mismos problemas Entonces Planteémonos Una pregunta Que te quería hacer Corrígeme Si Porque es que Creo que lo leí Hace tiempo Puede ser que Hay algunos países Es que me suena Haberlo leído De la India Que por La propia naturaleza De los delfines Bueno todo el mundo Sabe que son animales Muy inteligentes Que hay algunos países Que han elevado Medidas de protección Para ellos Y creo que fue En la India Que los consideraron Personas no humanas Sí Esto ha pasado también Con primates De hecho Con una orangutana También se Se luchó muchísimo Y pasó también Con un elefante De hecho Es como un recurso Que se utiliza Muchísimo A nivel legal Para conseguir La libertad De algún animal Que está Sobre todo Esto pasa En zoológicos Que están Uno de estos animales Alojados solos Por ejemplo Ahora Aquí en España Se está luchando Por una chimpancé Que está En un zoológico Sola Aislada Entonces Son animales Súper sociales De hecho Los delfines De la gente Le digo Aquí quizás Están Cinco Diez Como mucho Pero es que En libertad Estamos hablando De que normalmente Son entre Veinte Y cien Ciento y pico Animales Son grupos Que se disgregan Se vuelven a unir Cazan entre ellos Se socializan Son súper inteligentes Sufren muchísimo En cautividad O sea Por muy bien Que se los cuide Yo es que siempre Lo diré Por muy bien Que se los cuide Porque no estamos Diciendo que los Maltraten Y demás No están bien Por lo tanto La cautividad Siempre Y que se pueda evitar Porque Obviamente Siempre habrá Cautividad Para algunos animales Porque Existen los centros De recuperación Y los santuarios Pero han de ser Solo para animales Que vienen del comercio Ilegal Y han sido rescatados O animales Que se han extraviado O que están enfermos Pero Tener cautividad Para nuestro entretenimiento Es egoísta Y solo causa Sufrimiento Mira Ahora Aquí comenta Katy Justamente Algo que salió Yo creo que se comentó Bastante al principio De cuando empezamos Con todo el tema del COVID Había gente Que estaba Que subía por las paredes Por llevar un mes O dos enterrados Imaginémonos Que los animales Cuando tienen que pasar A veces una vida entera Sí Lamentablemente La empatía Cuesta mucho Como experimentarla Si tú no has estado En ese momento En ese lugar En esa posición Y estos días Muchísima gente Nos ha escrito Nos ha dicho Por fin Lo entendemos Ahora lo entendemos Que los animales En un zoológico No están bien Yo cuando hago charlas En las escuelas Los niños Siempre me sorprenden Son mucho más empáticos Que los adultos Normalmente Yo siempre les pongo El ejemplo Cuando un niño Está enfermo Y siempre me dicen ¿Qué viene el primer día? El primer día No porque se encuentran mal Pero el segundo día Que ya estás mejor Me dicen Ah porque juego a la play Y no sé qué tal Y les digo ¿Os acordáis cuando Os dicen Que ya cuando Ya os encontráis bien De que os habéis De quedar Tres, cuatro días Más en casa ¿Qué os pasa? Pues me subo por las paredes Echo de menos A mis compañeros Me aburro No sé qué hacer Y yo siempre les decía Es que claro Ni que estemos Con nuestra familia Súper bien cuidados Vamos a estar bien Al final Cuando estás encerrado O privado de libertad Es lo que te pasa Y les hacía muchas veces Hacer un ejercicio De pensar en la casa En sueño De una mansión Lo imaginaban Que se imaginasen Con cinco compañeros Sus cinco mejores amigos Y que se Que se imaginasen Un mes encerrados Y claro Un mes Espectacular ¿No? Y de golpe les decía Pues ahora Otro mes Y otro Y pasan los años Y no sales de ahí De tu mansión Que la has escogido tú Que tienes de todo y más Y con tus cinco mejores amigos Y incluso Estando en las mejores condiciones Cuando a ti se te priva De libertad Y de socializar Y de movimiento De todo Cualquier tipo de libertad No estarás bien Desde luego que no Y eso les pasa también A los animales Desde luego que no Pero en fin Vamos a ver Vamos a continuar un poco Creo que hay otra actividad Bueno Esta es seguramente La más típica La que comentaba Y un poco al principio también Que sobre todo Se puso de moda Hace muchos años Ya en Tailandia Esta es la problemática Que más trabajamos Al principio de la campaña Fue la principal De hecho aquí Hemos hecho mini campañas De esta problemática Creo que a nivel europeo Está bastante superada En eso estamos muy contentos Aún hay gente Que le falta información Pero es una problemática Muy clara Y es que los elefantes Son animales salvajes Son animales Súper inteligentes Muy fuertes Potencialmente peligrosos Y que sufren muchísimo Para que un animal Te lleve a cuestas Sin quejarse Ha de haber Sufrido muchísimo De hecho No hay otra manera De entrenar A un elefante Que no sea Por medio de maltrato No hay otra Incluso en los circos De pequeños Han utilizado técnicas Tipo electrocutarlos O alguna cosa así Descargas eléctricas O algún tipo de castigo Porque es imposible Que un animal Salvaje con instintos En algún momento No te ataque O no se revolucione O no se niegue Cuando no lo hacen Es porque están Tan traumatizados Que es que simplemente Ven la figura Del hombre Y están sumisos Y eso es lo que pasa Con los elefantes Bueno Después por hablar Del tema de las sillas El roce Las horas que pasan Bajo el sol Cargando a gente Que es que No somos conscientes De que los animales No fueron creados Para ser utilizados Y para cargar Al ser humano Que a veces Porque es fuerte Y el animal Nos puede cargar Y punto Y no pensamos En que no El elefante Es fuerte Pero si lleva 100 kilos De las sillas Porque las sillas Ya pesan unos 100 kilos Más las personas Y demás Esto también les provoca Pues muchos problemas Sobre todo Esqueletos musculares Muchísimo Entonces Hay sufrimiento Psicológico Como siempre digo Y físico Y es muy evidente Y entonces ¿Qué ha pasado? Que nosotros hicimos Grandes campañas A nivel europeo Se ha hecho En algunas organizaciones De Estados Unidos También El tema de los elefantes Ha sido muy criticado ¿Y qué pasó? Pues que los centros De allí De Tailandia Porque en Tailandia Sobre todo Hay muchos centros Indonesia También Pongamos Sobre todo En el sudeste asiático ¿Qué se encontraron? Que se les empezó A criticar Su trabajo Y todo lo que hacían ¿Y qué hicieron? Tú tienes un negocio Y se critica Una práctica ¿Qué haces? Y si no quieres cerrar Lo que haces Es adaptarte Cambia la práctica Pues ¿Qué haces? No riding Que es la nueva moda Entonces Ahora todo el mundo Hay una cosa Que ha de quedar Muy clara Y yo siempre lo explico La gente no es consciente Cualquier centro Puede ponerse Así como cualquier centro No puede ponerse La palabra To Porque hay una ley De Zos Que dice Que un Zos ha de hacer Esto, esto y esto No hay una ley De santuarios Ni centros de rescate Eso quiere decir Que cualquier centro Que mantenga animales cautivos Se puede poner en el nombre Centro de rescate Centro de rehabilitación O santuario Eso quiere decir Que nos pueden engañar Que ni todos los centros Son buenos Ni todos son malos Hemos de Lamentablemente Hasta que no haya una ley Hemos de aprender Nosotros a distinguirlos Y eso quiere decir Que Por poner un ejemplo A día de hoy En el norte de Tailandia Hay de más de 200 centros Que tienen elefantes cautivos El 80% De los cuales Se llaman santuarios Y ni con esta mano Puedo ocultar Los santuarios reales Que hay En el norte de Tailandia Entonces Que son Antiguos Khan Rites Que se llaman así Los centros de monta Que han Evolucionado Como empezaron A tener quejas A recibir menos visitas Dijeron Pues vamos a cambiar Primero dejaron De hacer las montas Luego vieron Que los espectáculos Tampoco servían Pero Han seguido Ofreciendo Actividades Y que hacen Actividades Actividades de contacto Fotografías Por ejemplo Los tocatocas Alimentarlos Y El baño El famoso baño El famoso baño Que tanta gente He ido a un santuario En un centro de rescate Y por falta de información Lo han hecho Y han creído Que estaban participando De un sitio Que rescataba animales Y que los ayudaba El baño No es bueno Para los animales De hecho El contacto No es bueno Para los animales Una cosa tan clara Como esta No hay que tener Contacto directo Con un animal salvaje Por muy buen Acostumbrado Que esté Si se está rehabilitando Lo que necesitamos Es que se rompa El vínculo Con los humanos Y se establece Un vínculo Una asociación Con los otros De su misma especie Por lo tanto La relación Como muchos Nos ha de mantener Con los cuidadores Con los veterinarios Pero no es necesario Y no es bueno Que los turistas Que son gente Que llega cada día Y que son diferentes Estén en contacto Con ellos Imaginaros Cada día Llegando gente Tocando Yo siempre A la gente le digo Empatía Pongámonos en su pie Si nosotros Cada día Viene gente nueva Nos toca Nos manosea Nos gustaría Nos sentiríamos cómodos Se pueden acostumbrar Pero que se acostumbren No quiere decir Que estén a gusto Y que sea bueno Imagínate que te vienen A casa bañarte Cinco veces al día Luego Otra cosa Los elefantes No se bañan Como nosotros En todos los santuarios Falsos Centros de rescate Se les tira cubos A veces incluso Se utiliza jabón Y se utilizan Unos cepillos Que les dañan Muchísimo la piel Y más Como más baños tienen Y como más veces Se les usa El cepillo En la piel Les va erosionando Les hace Bueno Pues heridas Y demás Pero es que si nosotros Nos fijamos En un elefante En libertad ¿Qué hace un elefante? Embarrarse La Lonely Planner Hizo un estudio Buenísimo Un informe Que decía Pues esto El baño De arena Y es que Realmente ellos Se embarran Yo estuve En santuarios varios En Tailandia Y obtuve una imagen Que me gustó mucho Del verdadero Y dije Aquí ya tengo La comparativa Clarísima ¿No? Estábamos ahí Tranquilamente Observándolos y tal Y de golpe Uno Se metió En una charca Que tenían Libremente Se empezó Él solo A dar vueltas A rastrear Con las paredes Bueno Total Que salió Marrón Pero marrón Marrón Y cuando acabó No tuvo suficiente Que comenzó A coger arena Y se la tiró Por encima Y yo le explico A todo el mundo Es que la arena El barro Es una de las mejores Defensas que tienen Los elefantes Contra parásitos Mosquitos Y contra el sol Es su barrera Natural Normalmente Llevan Por aquí encima Siempre llevan Mucha arena Y por el lomo Y es algo Que siempre hacen Entonces No es bueno Que nosotros los limpiemos Y los dejemos impolutos Es que no lo necesitan Entonces A veces Pues tendemos mucho A humanizar Los animales ¿No? Lo que les pasa A los pobres delfines Que por tener La mandíbula así Parece que siempre Estén contentos Que estén sonriendo Sí Totalmente Con los elefantes Pensamos que necesitan Estar limpios Y con los chimpancés Pensamos que sonríen Muchas veces Cuando hacen La misma forma De mandíbula Que nosotros Y cuando un chimpancé Enseña los dientes Es de ataque O de pánico Cuando tienen mucho pánico Enseñan los dientes Como defensa Un chimpancé Sonríe con la boca cerrada Entonces este es Nuestro problema Que a veces Pensamos Que los animales Somos como nosotros Y no lo son Bueno y aparte Los elefantes Hay muchos ejemplos más Y mira por ejemplo En el tema de Tailandia Se hizo muy famoso El Tiger Temple A mí me gusta Ponerlo como ejemplo Porque Para una Olvidarnos a veces De que solo pasa Con los elefantes Es verdad que siempre Lo hablamos Porque es una De las problemáticas Más grandes Simplemente porque La problemática Más grande Que teníamos antes Era la monta Y ahora Ha evolucionado A centro de rescate falso Pero No nos hemos de olvidar Que los mismos tips De centro falso Existen con otros animales Y uno muy típico Es con grandes felinos Sobre todo Con tigres Tigres y leones En leones Pasa mucho en Sudáfrica Y en Namibia Botswana también Sobre todo en Sudáfrica Principalmente Que son granjas Y son sitios Que bueno Utilizan las crías Y luego los animales Cuando son adultos Se van para caza enlatada Entonces la gente Participa de esto Pensando que está Ayudando a un proyecto Bonito Y nada más Lejos de la realidad Y el Tiger Temple Es un ejemplo Que nosotros siempre ponemos Porque Se nos atacó muchísimo A Fada Por decir que no habíamos Estado allí Que no los conocíamos Que nosotros Criticábamos Sin saber Cuando decimos algo Seguro Es porque Hemos investigado Y vemos cosas Y vemos cosas Que no son buenas En el Tiger Temple Una de las cosas Más claras Es que había contacto Directo con los animales Que los tigres Estaban atados Estaban como Adormecidos Y simplemente Algo tan fácil Como que se los Utilizaba Un centro de rescate Real Te puede hacer visitas Te puede explicar Su trabajo Pero no los van a utilizar No te van a decir Va Ven aquí Que te vas a poder Hacer una foto No te venderán Una experiencia Te venderán Pues Explicarte Su trabajo Que tú aprendas Que tú empatices Que aprendas Sobre los animales Y demás Pero No te van a vender Ven Toquetealo Sal con una foto Y demás Aquí es lo que se hacía Lo que nosotros No éramos conscientes Es verdad Que tras todo esto Había además Comercio ilegal Comercio de fetos Comercio de huesos Y demás Entonces es un ejemplo Que utilizo muchísimo Porque en su momento Ya era claro Por el tema de interacción Pero Detrás había Mucho más Y era peor Entonces a la gente Ya le digo Ya solo con lo de antes Era un sitio No recomendable Pues nos puede pasar En otros casos Aparte de eso De Confiar un poco Más Que si entidades Como nosotros Nos mojamos O la World Animal Protection O la WWF Si decimos cosas No No las decimos Por decir Sino porque Tenemos una Una base Y un conocimiento Detrás No desde luego Y que muchas veces Simplemente también Que parece que Ya no solo Por la seguridad O por el bienestar De estos animales Por ejemplo En el caso De tanto del tigre Como del elefante También por seguridad De las personas Estefante Mueve una pata Un poco Un tigre Es un felino De cientos O de mil kilos Yo a todo el mundo Le digo No han pasado Más cosas Porque Dios No quiere O porque No hay O sea Porque Realmente Hay mucha suerte Muchísima suerte En todos estos Si nosotros Miramos Y buscamos Hay así de accidentes También te digo esto Hay muchísimos accidentes Por ejemplo Yo siempre recomiendo En cuanto al tema De delfinarios Mirar el documental De Blackfish Es buenísimo Y lo que vemos allí Es que Nos están engañando Y nos están ocultando Información Una persona Cuando realiza El baño Con delfines Cuando tú vas a pagar La experiencia Te hacen firmar Un documento Tú en el documento Lo que ves Es como una factura Lo que no te das cuenta Es que abajo Hay unas letras pequeñitas Que te dicen Que la empresa Se desvincula De cualquier cosa Que te pasa Es decir Que si hay un accidente Te mata el animal O te lesiona O lo que sea Tú te haces cargo De eso La empresa no Y tú estás firmando Eso sin querer Y te lo están poniendo Porque ha habido Muchísimos casos Si nosotros Vemos en la historia Ha habido muchos casos De accidentes Aunque ha habido Más accidentes Y más muertes Con entrenadores Porque por probabilidad Una persona Que está allí Cada día Tiene más posibilidades De ser atacada Por el animal Lo mismo pasa Con los elefantes Si tú buscas Ha habido muchos accidentes Con elefantes Lo que pasa Es que ha habido Más accidentes Sobre todo mortales Con propietarios De santuarios falsos O con maúds Que se llama A los cuidadores O entrenadores De elefantes Esas personas Al estar más en contacto Tienen más probabilidad Pero También le puede pasar A una persona Que vaya Y tenga La actividad Con ellos Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado O sea Es riesgo Tanto a nivel de seguridad Como sanitario De zoonosis Es las dos cosas No teniendo Desde luego Y para todos También tenemos Muchos ejemplos Como puede ser Este El de los caballos Que aquí en España Se sigue viendo mucho O de los famosos Camellos En Bueno En el norte de África En los países árabes Jordania Que se ha puesto Mucho de moda Jordania Egipto Marruecos Además hay el truco De que Muchas empresas Para apoyar A la gente Que está utilizando Los camellos Y demás Te dicen que no hay Otra opción Cuando casi siempre Hay otra opción Pero es que además Por encima de todo Yo he puesto Estas dos fotos Porque me interesa mucho Yo a la gente le digo Siempre que podáis Evitar Utilizar animales Mejor que mejor Pero Es verdad Que hay líneas rojas Y hay otros Que son Actividades Más Conflictivas O difíciles De considerar Malas Como por ejemplo El tema De los El tema De los caballos Por ejemplo De carruajes Nosotros no tenemos Ninguna duda En decir Que no se haga Porque Los animales Están En ciudades Caminando Encima de cemento Sufren muchísimo estrés Sobrecarga Y demás Después la gente Nos pregunta Bueno Si quiero ir en caballo Por una playa O por Cambia la cosa Nosotros siempre Intentamos No ponernos Muy Muy estrictos Lo intentamos Aunque nosotros Diríamos que no A todo Pero Para también Dejarle a la gente Siempre valorar Si se debe Si podéis evitarlo Y si queréis hacerlo Hacerlo con una empresa Que lo haga Muy responsable Con un protocolo Muy claro Pero cuando veis Por ejemplo El caso de Creo que es en Lanzarote Todavía que están Estos bozales Que son con hierro Que perjudica Que perjudica mucho El animal O ahora que se está Poniendo muy de moda Poner como disfraces A los camellos Todo para la foto En las redes sociales O El hecho de Utilizar los animales Para las fotos Subirte en el animal Ponerle cosas de más encima No No Los Utilicemos Como payasos No los Mascoticemos Un respeto Yo siempre digo Sobre todo Respeto Porque Porque Se los debemos Entonces Si queremos ir En camello O no nos queda más Intentar hacerlo Lo mejor posible Exacto Exacto Andrea Mira Nos quedan 15 minutos Si te parece Porque es que nos podríamos Liar hablando Ya Si te parece Creo que había Yo creo que También está bien Que hablemos De buenas prácticas Alternativas éticas Hablo un poco también De cómo se deben hacer las cosas Que hay alternativas Y Un poco en línea Porque he visto una pregunta Que muchas veces sale Que dicen Ostras Y si no existieran los dos Pues los niños no podrían ver a los animales Hay gente que tiene ese argumento Que Yo siempre digo lo mismo Digo Los animales Tienen su lugar De 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 Y Y lo bonito Es enseñarle A nuestros hijos Decirle Y más ahora Con los medios que tenemos Que podemos ver vídeos Que podemos Que tenemos Un montón de acceso Para ver todo este tipo De fauna Y libertad Y si realmente te hace ilusión Y es una de tus pasiones Oye Hay la posibilidad también De ir a estos sitios Claro Pero hacerlo de una manera responsable Aparte Aparte de que aquí Lo que Estamos creando En la sociedad Es un ¿Cómo te diría? Un negocio Del exotismo Tú llegas Los padres Te dicen Es que quieren Ver los animales Quieren aprender Y tú cuando preguntas Incluso a los padres ¿Sabes lo que es una jineta? O una Marta Y te dicen ¿Una qué? Y dices ¿Por qué quieres enseñarles A tus hijos La fauna que hay En África? Si todavía no les has enseñado Lo que hay aquí Empecemos por lo de aquí Que valoren Que aprendan Que aquí tenemos Por ejemplo Lobo, lince y demás En África Ellos ya explican Su fauna Pues tú primero Aprende de la tuya Ve a observar la tuya Y en un futuro Pues ya podrán viajar Y podrán ir A conocer la fauna De otros sitios Que es Es súper enriquecedor Igual que ir a conocer Otras culturas Pues ir a ver Otros Los animales Es mucho más apasionante Ver lo de libertad Y tiene más calor Al final Si salimos Porque estamos casi Acostumados a la inmediateza Quiero ver un elefante Y puedo ver un elefante No Tiene todo más calor Claro, lo quiero ver ahora Y ya Exacto Sí, sí Entonces hay alternativas Y muchas Yo a la gente le digo No tenéis que decir Vale No veré animales En los viajes No Se pueden ver Pero bien Lo que pasa es que Las alternativas También se deben hacer bien O sea Si hacemos safaris Por ejemplo Se han de hacer responsablemente Sin utilizar Alto volumen De la música O lo que sea Nosotros no gritar Bajar las ventanillas Lo mínimo No bajarse del coche Para nada Que yo he visto así De gente En safaris Bajando desde el coche Para hacerse un selfie Por ejemplo Entonces Sobre todo Conciencia Y hacerlo bien Y es que Cuando ves los animales Así en libertad Aparte de que Yo lo valoro mucho más Es un regalo de la naturaleza Porque el animal está allí Y podría irse Y si se queda Y los puedes disfrutar Es un regalo Que te están haciendo Se valora muchísimo más Desde luego Es mucho mejor Y lo ves en su hábitat Que no es normalmente En dos condiciones Como puede ser un zoo Que si no No está en las mejores condiciones Está de caído Porque no es su hábitat No está en libertad No está siguiendo Al animal actuar Como debería actuar Exactamente No está haciendo Sus comportamientos naturales Ver avistamientos A mí me encanta Que la gente Vaya a hacer Avistamientos responsables O sí Con empresas responsables De delfines Porque la gran mayoría De gente Que los ve nadando En el mar O sea Salen Que dicen Es que es imposible Que estén bien En un delfinario Ya sea en el Caribe O aquí Da igual Lo ves Es que No puede ser Que un animal Que recorre Estos kilómetros Diarios Que viven Como viven Y como los ves Es que es imposible Que estén bien Encerrados Por mucho espacio Porque nunca Vas a poderle dar espacio Que le da el mar O el océano Pues los cetáceos Es muy fácil De verlo Y luego Podemos ir a ver Primates Podemos ir a ver Aves Se puede hacer Un montón De avistamientos Responsables Y como alternativa En centros Donde Donde no Se pueden ver Pues se pueden ir A ver A centros De rescate Eso sí Lo que decíamos Centros de rescate Responsables Que sean verdaderos Que no te den Que no te ofrezcan La experiencia De tocarlos O utilizarlos No espectáculos Hay muchísimos Y nosotros intentamos Pues ofrecer Siempre listados De alternativas Éticas Ya sea en España Porque aquí también Hay centros de rescate O alrededor De todo el mundo Porque como te decía En Tailandia Hay 200 centros Malos en el norte Pero también hay Bueno Entonces ya que vamos Vamos a apoyar El que lo hace bien Y se preocupa Por los animales Y además En todo el tema Por ejemplo Que dices tú De los avistamientos Cuando vamos a ver Fauna en Libertad Que muchas veces Nos pensamos Que ya está Como la estoy viendo En Libertad Es banda ancha Tampoco es eso Y bueno Aquí también Abre un poco Tenéis la página De esta web De turismo responsable Donde cada tipo De especie Tiene unas normas De avistamiento específicas Por ejemplo A ti no te lo pongo A la gente Que me está escuchando Que tú ya lo sabes Pero por ejemplo El tema de avistar A una marina Muy importante No utilizar juego Porque si no Estás acostumbrando A los animales A unos avistamientos Que no tienen Y tienen sus costumbres Y al final Es una amenaza Para ellos Y bueno Nosotros Supongo que los hay Pero en todos Nuestros programas Cuando incluimos Alguna actividad De avistamiento Además de hablar Con los proveedores locales En todas las partes del mundo Que incluimos Para los viajeros Que van con nosotros Estas normas Para que se tengan en cuenta Oye Y que nos digan También un poco El tipo De decir Si se está siguiendo O no se está siguiendo Claro Es muy importante Para poder seguir Esto más que nada Para los avistamientos Hay dos cosas muy claves Una Es no atraer a los animales Sanudos Si vemos los animales Ha de ser Porque están allí Porque aparecen esporádicamente Pero no debemos Atraerlos con nada Y menos con comida Con comida es lo peor de todo Pero ni con olores Ni con lo que sea Nosotros nunca Hemos de modificar El comportamiento De los animales Y por tanto No hemos de interferirles Eso quiere decir Que hemos de dejar Que estén haciendo Lo que estén haciendo No hemos de interrumpir Si están cazando Si se están relacionando Si se están reproduciendo Por eso una empresa buena Que está haciendo avistamiento Ve que si molesta A los animales Reculará O parará el motor Reducirá Cambiará el sentido Hará lo que sea Para no molestarlos Los delfines Si quieren Interactúan Si quieren Yo la primera vez No lo entendí muy bien Vinieron dos Y la chica nos dijo Nos vamos Y nos explicó Han venido dos De todo el grupo Eso quiere decir Que estos dos delfines Nos están intentando Desviar Porque hay crías Por lo que sea Pero no están a gusto Por lo tanto nos vamos Y yo no entendí Hasta que nos encontramos Otro grupo Y nosotros Seguíamos nuestro rumbo Y ellos seguían Con nosotros Y todos Y todos interactuando Saltando Entonces cuando Los animales quieren Se acercan Interactúan O simplemente Se dejan ver No es tan difícil Pero lo hemos De respetar siempre Hay una pregunta Que ha salido por aquí Del tema Y me lo preguntan Mucho el tema Y lo que voy a acercar Por una Cuestión muy Que se puede utilizar Con todo Es el tema Semilibertad La libertad No existe a medias Así que cualquier centro Que es lo que pase Con los delfinarios Del Caribe Que vale Por muy grandes que sean Os digan Nosotros somos buenos Porque tenemos Los animales En semilibertad No os dejéis Engañar O sea O hay libertad O no hay libertad O estás en un confinamiento O no estás en confinamiento El confinamiento Una mansión muy grande Sigue siendo confinamiento Ahora mismo Estamos también Nosotros en semilibertad ¿No? Por ejemplo Podemos movernos Entre nuestra zona sanitaria Pero no tenemos libertad total ¿Verdad que no estamos bien? Pues eso pasa con Cabárceno Y pasa con la reserva De Sitian Y pasa con muchísimos centros Que se llaman Safaris O centros de semilibertad Y demás Así como O sea Ya no solo por Cabárceno Todos los sitios Que utilizan Eso El espacio Para hacerse Llamar semilibertad Y espacios libres Y buenos Que sepáis Que es lo mismo Más grande Mejor Obviamente No es lo mismo Un animal en una jaula Que un animal En un sitio Como Cabárceno Con unas instalaciones Que realmente están muy bien Pero por muy bien que estén Siguen estando cerrados Buena conclusión Perdona, ¿eh, Alex? Es que he visto No, pero no Dos veces Y digo Esto de No, no Pero está bien Porque muchas veces aquí La gente me plantea dudas Nosotros tampoco Tampoco ya hemos ido En los sitios Pero sí que es verdad Yo siempre lo digo Realmente cuando vas a ver Un entorno Salvaje Donde hay mucha fauna Como puede ser Pues Centro África Los grandes safaris Se hace de manera bien Yo pongo muchas veces El ejemplo Que es una de mis buques Un cine de Galápagos Es espectacular Y se conserva Gratis a la acción Que hace el parque Que llevan unos controles Muy rigurosos Y que al final Lo espectacular De todo Es que Los puedes ver o no Y si tienes la suerte De ir y verlo Esa es la gracia Y cuando vamos A hacer un avistamiento Siempre intentamos Contener Mientras nada De decirle a la gente Se pueden ver ballenas Claro Se pueden ver ballenas Porque es un lugar De transición Y se pueden ver Pero igual no Las ballenas no se ponen ahí Si tienen la suerte De verlas Pero no se puede asegurar Nunca Pero eso es la emoción Exacto La emoción es esa De llegar Dios santo Lo he visto A mí la gente Yo he pagado Para ver esto Pero qué gracia tiene O sea Lo bueno de ir A hacer un safari Es que no sabes Qué vas a ver Lo bueno de coger un barco Y salir Es que no sabes Tampoco lo que te vas a encontrar Y cuando lo ves Lo valoras muchísimo Ya sea Un delfín Una ballena O una tortuga O un pez luna Lo que sea Se valora muchísimo Desde luego La espontaneidad De la naturaleza Es lo que tiene Y por eso mismo Toda la acción esta Que sobre todo Ya habéis vosotros a cabo Y que oye Que nosotros intentamos Hacerlo lo mejor posible Con vuestro consejo Es justamente para eso Para poder seguir Disfrutando de todo esto Vale Yo os voy a decir una cosa Yo creo que Como vosotros Ninguna agencia Porque algunas nos dicen Pero ahí está Sabes A intentar Va Pero si lo hacen súper bien Y tal No sé qué Vosotros sabéis La única empresa La única agencia de viajes Que nos habéis dicho ¿Sabes qué? Ante la duda Preferimos ni darlo Ni ofrecerlo No Y yo esto lo valoro muchísimo Porque es una manera De asegurarse De hacer 100% Turismo responsable No es más Y no es solo por eso O sea Va a sonar Igual Incluso un poco egoísta Lo que voy a decir Por nuestra parte Pero es que O sea Nos gusta tanto viajar Y nos gusta tanto Y hablo por mí Y hablo el nombre de ti De todos los que trabajamos En Torana Nos gusta tanto Que sería un sacrilecio No poder seguir Disfrutando de esto Y al final Es que es un acto egoísta De que quiero seguir Disfrutando del mundo Y de la vida salvaje Totalmente Y es la única manera Y es la única manera Porque si no Dentro de unos años A nuestros hijos Con nuestros nietos Se nos va a caer La cara de vergüenza Decir No, por nuestra culpa Ya no se puede hacer esto Oye, conservémoslo Y que las 100 generaciones Lo tengan también Porque nos los hemos cargado Antes habían gorilas Y ahora no O no hay binocerontes Y lo bonito que es verlos Exacto Pero bueno Bueno, Andrea Nos quedan dos minutos Nos van a cortar Sí, porque a veces Además Me lío Y se corta de repente Y así me da un poco tiempo De hacer un poco De cerrar Creo que ha sido uno de los directos Que más interacción hemos tenido Además Porque la gente La ha visto muy animada Que es un tema Que interesa mucho Y que yo creo que Mira, que gracias A sucesiones como vosotros Es un tema que cada vez Está en más boca De más gente Y hay más concienciación Que es lo importante Y que oye Que muchas gracias Por compartirlo con nosotros Y por toda la faena Que nos ayudáis A llevar a cabo también Que nos pongan Bueno, yo como Como representante Ahora mismo de FARA Lo que quiero hacer Es publicar Un gracias a vosotros Por estar desde el minuto cero Porque como antes lo he dicho No todas las agencias Por no decir ninguna Estuvo casi allí Y por apostar Por un turismo responsable Cuando no estaba de moda Y por creer en ello O sea, de verdad Felicidades Muchas felicidades Y gracias también Por toda la ayuda Que nos dais Como altavoz Y para concienciar A los viajeros Para eso estamos Hay que hacer alianzas Y bueno Como siempre decimos Que ya no es una cuestión Ni de moda Sino que bueno Al menos en Taramnal Lo llevamos todos Todo el equipo Y toda la empresa En el ADN Y bueno Creemos en ello Simplemente es eso Lo sé Lo sé Bueno Andrea Que vaya muy bien Muchas gracias Estamos en contacto Igual Dile a la gente Que si tienen preguntas Que os las hagan llegar O me las El vídeo va a estar colgado Por si a quien se ha perdido Alguna parte Y que bueno Tanto Fada Como Taramnal Que oye Que estamos abiertos Que ahora siguen abiertos Seguimos trabajando a tope Y que cualquier cosa Cualquier cosa que necesitéis Para eso estamos ¿De acuerdo? Mil gracias Alex Pues venga Andrea Un beso A todo el equipo Gracias y recuerdos Igualmente A ver si podemos viajar pronto Esperemos que sí Esperemos que sí Ya tenemos ganas Bueno Qué mono Qué mono Ya ya Qué mono Mono viajero Mono viajero Loco por viajar Que tenéis una campaña Que estamos llevando a cabo Sí, la hemos visto Muy chula Hay que apoyar el sector Desde luego Pues bueno Gracias de nuevo Muy fuerte Que vaya muy bien Hasta luego Alex Hasta luego